Vamos a iniciar este seminario estudiantes, profesores y tutorías y la dimensión social de la aprendizaje colaborativo en red. Bueno, tratamos con la presencia de Germán Navate, que es el secretario de Educación Virtual, y Monse Guita, que tiene una larga trayectoria en... es profesora de estudios de informática y multimedia y telecomunicaciones de la Universidad Roberta de Cataluña, es directora del programa transversal del área de capacitación digital, coordina desde sus inicios, aunque parece muy joven, coordina desde sus inicios, la literatura con defensa TIC, profesora de doctorado sobre la sociedad de la información en la UOC, así como el máster en educación y TIC del posgrado de docencia en línea y posgrado innovación y usos creativos de la TIC en educación, y el máster de software libre. Ha sido profesora de la Facultad de Psicología y Pedagogía de la Escuela de Profesores de la Universidad Ramón Llull. Es doctora en ciencias de la educación, especialista en nuevas tecnologías para la Universidad de Barcelona, investigadora principal del grupo de investigación EduLab. Se dedica al estudio del diseño tecnopedagógico para la mejora del aprendizaje, la colaboración en red, que es una de las cosas que a nosotros nos convoca, y la formación en usos y aplicaciones de TIC para docentes y estudiantes. Bueno, ha participado en distintos proyectos de investigación y demás, y muchísimo más. Bueno, nada, bienvenida, y escuchamos a Germán, que te da también. Bueno, muy brevemente, quería primero agradecer a Monse Piter Casasus por su presencia acá, que seguramente no va a ser de mucha utilidad para entender uno de los problemas de época más característicos en distintos ámbitos. Yo como economista que estudio temas de desarrollo, lo veo mucho en el trabajo colaborativo, en empresas, redes, redes de naciones, en los distintos planos que aborda la temática, pero la verdad es que atraviesa todas las disciplinas de estudio universitario, profesiones, el trabajo colaborativo ha pasado a ser una experiencia de época, y por lo tanto valorizamos mucho lo que nos viene a aportar Monse. Por otro lado, también quiero agradecer por su intermedio la participación que siempre ha tenido la UOC en distintos trabajos que hemos hecho en conjunto, ¿no? Yo recuerdo cuando esta experiencia, el programa Universidad Virtual de Quilmes estaba en sus primeros pasos, e inclusive antes de nacer en su génesis, la UOC cumplió un rol fundamental, así que siempre estaremos agradecidos en ese sentido, ¿no? Bueno, tenemos un largo camino de intercambio de experiencias de Universidad Nacional de Quilmes en su programa Universidad Virtual y Universidad Oberta de Cataluña, en eventos organizados por alguna de las universidades o en cantidad de encuentros que organizaron otras instituciones en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, y siempre han sido muy enriquecedores, o sea que sabemos de todo el aporte que puede hacer Monse y que en general nos ha hecho la Universidad Oberta. Bueno, en particular, hoy acá hay muchos docentes del curso inicial de socialización que fueron especialmente convocados porque la temática que se va a tratar muy posiblemente sea de mucha utilidad para ir enriqueciendo el curso, que se está enriqueciendo tendencialmente, permanentemente, se agregan mejoras en el curso, prácticas nuevas, se pulen detalles y, ¿por qué no? se abordan nuevas problemáticas, si bien ya hemos empezado algún tiempo con el trabajo colaborativo, pero de cualquier manera es encipiente, la historia de este espacio, del curso es nueva y todavía hay mucho por andar en este sentido, ¿no? Yo asocio mucho el aprendizaje colaborativo del que nos va a hablar Monse con el trabajo colaborativo en distintos espacios sociales, productivos, porque de alguna manera el tipo de aprendizaje, la modalidad de aprendizaje, la forma de aprendizaje genera habilidades para después producir, trabajar, aportar socialmente y también al revés, la verdad es que el trabajo también enseña, también educa, también promueve por lo menos el aprendizaje, y bueno, entonces ahí hay un ida y vuelta que enriquece y en esta época y en los años por venir, en las últimas décadas y seguramente en las próximas, por lo menos las inmediatas, esta va a ser una característica de la época, sin duda, va a seguir siendo una característica de la época. Entre otras cosas porque hay un reconocimiento social al trabajo colaborativo, digamos, el trabajo colaborativo es antiquísimo, milenario, la verdad que las personas absolutamente solas no trabajaron nunca, pero hay una revalorización, un reconocimiento de la existencia que en parte se da porque el trabajo colaborativo fue potenciado por tecnologías, digamos, nuevas tecnologías propias de la revolución tecnológica informática y de las telecomunicaciones, ¿no? Y entonces tuvo mayor alcance, mayor potencia para impregnar a todos los sectores productivos, todo el pensamiento social, todas las prácticas sociales en distintos ámbitos productivos o no productivos. Y, por ejemplo, en la teoría del desarrollo, un cambio central, ¿no? Generalmente, una de las cosas que más se ha estudiado, ¿no? Que se le llama posfordismo, ¿no? Que muchos autores lo identificaban con el toyotismo. Sin embargo, él, un poco el que descubrió y le dio nombre al toyotismo, que es Benjamin Coriard, ¿no? Uno de los principales líderes de la teoría de la regulación francesa, decía, el toyotismo nunca fue posfordista. Es más, en Japón nunca hubo fordismo y, por lo tanto, no pudo haber posfordismo porque no pudo haber sido una superación del fordismo si no existía en el lugar. Y, es más, las prácticas de trabajo colaborativo fueron muy impulsadas desde la dinastía Meiji, que es de fines del siglo XIX, en toda la burocracia, que modernizó la burocracia y la producción en Japón. Y desde entonces, en Japón se producía así, ¿no? Pero cuando, después del final de la guerra de Vietnam, la industria japonesa, productora de automóviles, ¿no? Se internacionaliza y empieza a tener auge esto del trabajo colaborativo en la industria automotriz. Lo que hay es un reconocimiento de algo que existía de antes. Y eso suele ocurrir cuando algunas fuerzas prácticas, fuerzas sociales, ¿no? Fuerzas productivas, se desarrollan a tal punto que vienen a cambiar el pensamiento y entonces el pensamiento de época permite ver cosas que existían desde antes y revalorizarlas. O sea, porque, en realidad, nunca nadie debe haber dicho que el trabajo colaborativo empezó el día que se creó el mercado de las computadoras. Pero no aparecen los textos como una cosa tan importante, ¿no? Y, por supuesto, pasó a ser mucho más importante porque la tecnología lo permitió también, ¿no? Entonces, el valor de lo que nos viene a traer hoy, hoy, Monce acá, para el debate y la reflexión y la experiencia de la UOC en ese sentido, yo creo que tiene una importancia histórica vital, ¿no? Bueno, no, no, no le quitaría más tiempo de su exposición porque para esto lo hemos traído de tan lejos y ha hecho semejante esfuerzo de un viaje de tantas horas de avión. Así que quedamos en palabras de Monce. Muchísimas gracias. Bueno, yo, antes de empezar, quiero agradecer a Patricia y a todo el equipo el hecho de haberme invitado aquí. Para mí es un privilegio y la verdad es que me apetece mucho poder intercambiar con vosotros mi experiencia y vuestras experiencias, ¿no? Porque yo creo que cualquier seminario de este tipo se aprende y el hecho de preparar una presentación ya te hace replantear las cosas de otra manera. Yo creo que siempre que haces una presentación das un paso en la manera de visionar las cosas, de entenderlas y tal, y el hecho de poder hablar con ustedes creo que también me va a enriquecer mucho. Por tanto, agradezco el hecho de poder estar aquí. Si no os importa, hablaré de pie porque me siento más cómoda. Y trabajaré a partir de esta presentación. Como con vosotros, si no me equivoco, os estaré por la mañana y por la tarde. He intentado separar un poco los conceptos para no mezclarlo todo porque aunque no quiera se mezcla. Esta mañana me centraría más en la actividad de la capacitación, el perfil de los estudiantes y la colaboración entre los docentes y por la tarde definiría más los conceptos de trabajo colaborativo y trataría más el trabajo colaborativo en la asignatura actual de competencias TIC con los estudiantes. Pero he pensado que era una manera un poco para diferenciar un poco las dos sesiones. A ver, Patricia me pidió o me propuso los títulos muy largos, que aquí cae todo. Yo he intentado organizarlo un poco a partir de esto que os comentaba, de diferenciar la sesión de la mañana y de la tarde y de poder ir trabajando. Yo antes de empezar a hablar del área de capacitación, del perfil de estudiante, del perfil de docente, me gustaría situar un poco el contexto de la boca actual. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen la boca por los orígenes. Y bueno, yo diría que en este tiempo también la boca ha produccionado mucho y es importante que os vuelva a situar dónde estamos en este momento y qué estamos haciendo. Luego os situaré a esta área de capacitación transversal que tenemos en la UO, que surgió de la propia asignatura de un primer de comunicación, pero como fuimos ampliando la actividad académica, no sólo con la asignatura, sino con otra tipología de asignaturas, másteres, etc. Os quería plantear un poco para situaros. Luego haría una pincelada del perfil de estudiantes actuales de la UO, para también entenderlo, cómo plantear una asignatura, porque el hecho de tener unos estudiantes u otros te hace plantear la asignatura. Luego os presentaré el perfil del consultor, que como nosotros hablamos de consultor, lo que ustedes llaman profesor. ¿Sí? Y finalmente os explicaré un poco cómo colaboran los consultores del área de capacitación. ¿Por qué? Porque si queremos que los estudiantes colaboren, o colaboramos los docentes, o lo que es muy difícil que los estudiantes colaboren. Y esto yo diría que es un poco mi lema. En el área de capacitación digital, que digo yo, con un equipo de docentes, este es mi lema. O colaboramos nosotros, o los estudiantes difícilmente colaborarán. Y nosotros también tenemos que atender a colaborar virtualmente, porque como comentaba anteriormente, la colaboración existe desde los orígenes, pero las TIC han potenciado y han potenciado nuevas psicologías de colaboración, ¿no? Y creo que estas son las que tenemos que aprovechar en este momento. Este sería el esquema de la presentación de la mañana. Entonces, para que sitúen en el área de capacitación, en este momento, para que entiendan todo el área, primero presentaré un poco la universidad, más desde el punto de vista metodológico, un centro de investigación que hemos creado, que se llama el Healer Center, y el grupo de investigación que comentaba Patricia, en el que yo misma dirijo, en que uno de los focos es el tema de la colaboración, para luego poder entender todo el resto de eventos. Bueno, luego, Ustedes ya saben que fue creada en 1995 como universidad totalmente virtual, que yo diría que es uno de los privilegios de la UOM, ¿no? Que ya los profesores entramos para trabajar en una universidad virtual, con lo cual no nos podíamos plantear otra cosa que trabajar de forma virtual, ¿no? En el 95 ya definimos este modelo de enseñanza que según los profesores les ha llegado por algún tipo de documento, en el que el estudiante está en el centro, los materiales, la evaluación continua, la acción docente, etc. Y un campo estructural que creamos en el 95 y que ha ido evolucionando a partir de la evolución de la tecnología, y constantemente, ¿no? En este momento tenemos unos 60.000 estudiantes, no solo en las circulaciones homologadas, sino en toda la UOM, en grado, postgrado, cursos, finales, etc. Es un total de estos profesores. Yo creo que es muy importante situarlos en cuál es el modelo educativo actual de la UOM. Cuando empezamos la UOM, como cuando empezaron ustedes con la virtualidad, cuando diseñábamos una asignatura, lo primero que pensábamos es ¿quién crearon los materiales y qué materiales crearon los? Yo creo que afortunadamente en la UOM esto ha pasado y muchas áreas de conocimiento a la historia, en otras aún. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hemos pasado? De un modelo de enseñanza centrada en los materiales y los contenidos a un modelo de enseñanza centrada en las actividades. ¿Cuál ha sido el empujón que nos ha dado a tener este salto? El hecho de que las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior nos llevaron a definir asignaturas a partir de competencias. Si los estudiantes tienen que aprender competencias, tenemos que ver con qué actividades los estudiantes adquieren estas competencias. Una vez tenemos las actividades que ayudan a los estudiantes a crear estas competencias, nos planteamos qué recursos necesitamos, qué herramientas, etc. Por tanto, yo diría que el modelo inicial de la UOM centrado en materiales, en que cada asignatura tenga un peso de materiales, un material específico, etc. ha dado un salto a un modelo de enseñanza o de diseño de asignaturas centrada en actividades. Yo creo que esto es un elemento muy importante. También tengo que expresar que no se ha dado en todas las áreas de conocimiento. En unas áreas se ha dado más que otras. Por ejemplo, yo esto cuando en el 95, yo fui la culpable de la asignatura de la Comunicación en el 95. Fue de quien la diseñé y ya no quise hacer solo materiales, que no lo van a hacer. Y no quise hacer materiales solo en papel, sino que hicimos un vídeo, un cd, y unos materiales en papel. O sea, esta idea de que el material no tenía que ser ni un único formato, yo creo que en el 95 ya la tenía, no la tenía como la tengo ahora, pero creo que este elemento ha sido el que ayer nos ha llevado a ver que una asignatura no es solo un material, sino que es unas competencias que deben adquirir los estudiantes, a partir de las cuales tú debes definir con qué actividades y luego ver con qué recursos. Bueno, espera, que se me ha ido. Bueno, da igual. En la pantalla anterior había otro elemento. Espera, sí, voy a ir para atrás. Perdonar, ¿eh? Esto de la tecnología. Ah, no, anterior, sí, ya estaba bien. Perdonar, es un detalle más del modelo educativo actual que creo que es importante, porque sale otro elemento clave, la colaboración. O sea, a mí me resulta muy difícil pensar en una asignatura en la que no haya ningún proceso de colaboración, en una asignatura virtual. Siempre hablo en una asignatura virtual. Entonces, si diseñamos las actividades, ya debemos pensar que alguna o muchas o todas las actividades llevan a cabo procesos de colaboración. Hemos puesto acompañamiento que es el docente, que es el que organiza toda esta asignatura, la sigue y la evalúa, ¿no? Pero que el docente debe pensar que él no es el propietario de la asignatura que se hará unidireccionalmente, sino que los recursos, los estudiantes irán haciendo que la asignatura vaya evolucionando y se lleve a cabo de una manera o de otra en función de los estudiantes, la interacción entre los estudiantes, etc. Yo creo que este es un elemento clave para que luego puedan entender todo el resto de la presentación, porque si pensamos en que las asignaturas en línea son un material normalmente en papel y un docente y poco más, no se entenderá todo lo que explico a continuación. Yo creo que esto representa muy bien lo que queremos que sean las asignaturas en la UO. Insisto en que no todos los ámbitos de conocimiento es igual de fácil. Yo creo que hay ámbitos de conocimiento en que todos estos elementos son más fáciles de implementar, como en el caso de la asignatura de competencias TIC, en asignaturas de derecho o de otra tipología a veces, el tema es más complejo. También les quería comentar que, diría que hace unos tres años, se ha creado un centro de investigación en innovación y formación en e-learning, que se llama Lillard Center, que es de la Universidad Uberta, está ubicado en un edificio además súper innovador de Barcelona, que ha tenido no sé cuántos premios, esto es una casualidad, pero bueno, es una casualidad que la aprovechamos, ¿no? Para innovar tecnológicamente y en e-learning, si además estamos en un edificio que lo facilita, pues aún mejor. Este centro de investigación de e-learning define el e-learning, el director actual es Albert Sangra, que seguro que algunos de ustedes o lo conocen o han leído también sobre él, y Albert define, o definimos, como una modalidad de enseñanza y aprendizaje que puede representar el todo o una parte del modelo educativo en el que se aplica y se explotan los medios y dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad en la educación y en la formación. A partir también de esta definición del e-learning es a partir de lo que iré trabajando todo lo que presento a continuación. El E-Learn Center tiene tres grandes ámbitos de investigación, política, organización y gestión del e-learning, procesos de enseñanza y aprendizaje en e-learning y tecnologías para el aprendizaje. También tiene un programa de máster y un programa de doctorado sobre educación y TIC o sobre e-learning y un posgrado de innovación y usos creativos de las TIC para docentes de formación de primaria y secundaria. Normalmente recibimos a investigadores internacionales y a estudiantes de doctorado, etcétera, que quieren hacer estancias de un mes o de un tiempo en la UOC vinculadas al e-learning. Y en el E-Learn Center hay nueve grupos de investigación que de alguna manera trabajan elementos de e-learning, desde la economía, desde la educación, desde el derecho, desde distintos ámbitos de conocimiento. Uno de estos grupos es el grupo que lidero yo misma, que es el grupo de EDULAR, Investigación en Educación y TIC, y que tenemos como propósito estudiar y evaluar desde una perspectiva crítica los usos y las aplicaciones de las TIC en diferentes contextos educativos y en concreto los mecanismos organizativos y didácticos que pueden ayudar a la introducción de las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje para transformar y mejorar la práctica. O sea, tenemos muy claro que las tecnologías pueden ayudar, pero que debemos ser críticos con estas tecnologías porque a veces los docentes, los estudiantes y los propios alumnos nos entusiasmamos con las tecnologías sin saber realmente si pueden ayudar a mejorar o transformar la práctica educativa. Este sería un poco el objetivo del grupo. Con este objetivo investigamos desde cuatro líneas de investigación, lo que sería todo el diseño tecnopedagógico, estudiar los procesos de colaboración en la red y analizar las prácticas de formación y usos de las TIC y todo lo que hace referencia a la dimensión más de organizativa y de calidad en el e-learning. Yo principalmente me sitúo en las dos de en medio, todos los que son los procesos de colaboración en la sesión de la tarde. Ya comentaré, estamos liderando una red sobre trabajo colaborativo en entornos virtuales a nivel de España para ver qué aplicaciones y qué mejoras en este ámbito podemos trabajar y luego en todo lo que hace referencia a las prácticas y a los usos de distintas TIC o distintas herramientas que van surgiendo en el ámbito que nos pueden ayudar a mejorar todo lo que es la formación a distancia en línea. Una vez presentado todo este contexto, me sitúo en lo que es actualmente hoy el área de capacitación digital. Es un área que está ubicada en los estudios de informática, multimedia y telecomunicaciones, pero que está ubicada, yo diría, porque al ser transversal tiene que estar en algún sitio. La verdad es que nos va muy bien como área porque el perfil de las personas que estamos en el área somos más del ámbito de la pedagogía y las nuevas tecnologías o del e-learning, pero el hecho de estar en los estudios de informática nos va muy bien porque nos vamos nutriendo de las nuevas tecnologías y de los nuevos conocimientos tecnológicos que van surgiendo. Esta área da respuesta a toda la universidad en todos los niveles, o sea, todos los grados de la UOC, o sea, todos los estudios de la UOC, Derecho, Economía, todos, pero también en los distintos niveles, quiero decir, en grado, posgrado, en formación a medida, etcétera, etcétera. Ahora se lo iré comentando. Nuestro objetivo principal es impartir formación virtual de calidad en torno a las tecnologías de la información y la comunicación, centrándonos en lo que son la adquisición de las competencias digitales, especialmente en el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional y el trabajo en equipo. Esta sería un poco la definición de este área de conocimiento. Luego pasaré un poco por el histórico, pero para que lo acaben de entender, esta área se creó en el momento en que la institución se planteó diseñar los grados en el Espacio Europeo de Educación Superior y definimos esta competencia de uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional como una competencia propia de la UOC y transversal para todos los estudiantes. O sea, todos los estudiantes que ingresan en la UOC tienen que acabar con esta competencia adquirida. Y fue en este momento en el que se diseñó el área. Ahora paso un poco una pincelada por lo que sería el histórico. Bueno, como ustedes ya conocen, no voy a entrar mucho, pero iniciamos la UOC con una asignatura que se iniciaba antes de que los estudiantes ingresaran en las titulaciones. Hace 17 años empezó obligatoria de tres créditos. Luego, a medida que fuimos abriendo titulaciones, pasó a cuatro créditos y medio porque era transversal y general, pero fuimos añadiendo módulos específicos en función de la titulación. Dado que las tecnologías van evolucionando, ha sido una asignatura o fue que fuimos evolucionando continuamente. Y además yo creo que la evolución fue doble, ¿no? Por la evolución de las tecnologías y porque ampliamos el perfil de estudiantes. El hecho de ampliar titulaciones nos llevaba a que no necesitan las mismas tecnologías, por ejemplo, los estudiantes de psicología que los de derecho o los de informática que los de comunicación y audiovisual, con lo cual fuimos ampliando los ámbitos de actuación. Bueno, aquí pongo un ejemplo, pero fue así. Pasamos de explicar el uso del ratón. Yo recuerdo los primeros encuentros presenciales de la UOC en que yo era profesora de esta asignatura y enseñábamos cómo funcionaba el ratón, a dar respuesta a todas las competencias básicas actuales. Este es un poco el previo al área de capacitación digital. Hasta aquí teníamos una asignatura en ocho titulaciones, pero ¿qué pasó? Que nos fueron encargando otra tipología de actividades más allá de los grados. Por ejemplo, formación a medida para otras universidades, cursos cortos para la universidad de verano, en competencias TIC. Entonces, fuimos ampliando toda la actividad académica del área. Esta actividad académica del área la podemos ampliar porque actualmente somos cinco profesores responsables. Yo no sé si ahora que veo PRAS, profesores responsables. La UOC está estructurada, los estudios están estructurados en un director de estudios, directores de los distintos programas y responsables a full time, profesores responsables full time de asignaturas. Y luego tenemos los docentes colaboradores, consultores, que son los que dan respuesta a las asignaturas concretas, pero siempre bajo la coordinación de un profesor responsable. Los colaboradores no trabajan en la UOC, sino que trabajan virtualmente, colaboran virtualmente con la UOC. Y también están los tutores, que también son colaboradores externos, que estos dependen directamente del director de programa. Un poco para que se sitúen en la estructura. Pues en esta área tenemos cinco profesores responsables y, como ven en la parte inferior, tenemos unos cien profesores consultores que coordinamos para dar respuesta a todas las asignaturas de los grados actuales, asignaturas de posgrados, asignaturas de máster o asignaturas que duran un mes de cursos de verano u otra tipología de asignaturas. En la asignatura MIC, ahora ya estamos en otra asignatura, pasaron unos 50.000 estudiantes, porque cada edición teníamos cada semestre unos 3.000 y pico de estudiantes, y fueron pasando, o han ido pasando, unos 50.000 estudiantes, con lo cual yo creo que estamos ayudando a que la sociedad catalana tenga profesionales más competentes en usos de TIC, porque, como comentábamos anteriormente, cuando uno se hace competente en usos de TIC, no solo lo aplica para estudiar, sino que también lo puede aplicar para su trabajo, para su vida personal, etc. Bueno, ahora os defino un poco cómo surgió, en base a qué nos hemos definido como un área de capacitación digital. La definición de la capacitación digital surgió con la evolución de las tecnologías. Hablábamos mucho de competencias TIC, de TIC, TIC, pero ¿qué ha pasado? Que ha ido surgiendo elementos como temas de multimedia, de vídeo, etc., que van un poco más allá de las TIC. Y creemos que esta definición del digitaliter así, que es la capacitación digital, es la que da respuesta a nuestra área. Es la capacidad de comprender y utilizar la información en múltiples formatos a partir de una amplia variedad de fuentes cuando se presenta a través del ordenador. Esta definición ya es del 97, pero aquí en Digital Literacy, tal como la entendemos, recoge todas lo que serían las capacitaciones más informacionales, de los media, etc. Incluye todas las literacies. Y actualmente la Comisión Europea ya define la competencia digital como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y sensibilización que se requiere cuando se utilizan las TIC y los medios digitales. Porque a veces cuando nos quedamos a la palabra TIC, nos falta algo más, que serían los medios digitales, para realizar tareas, resolver problemas, comunicarse, gestionar información, colaborar, crear y compartir contenidos, construir conocimiento de manera efectiva y eficiente, adecuada, crítica, creativa, autónoma, flexible, ética y reflexiva para el trabajo, el ocio, la participación, la socialización, el consumo y el empoderamiento. O sea, la Comisión Europea ya da una definición de esta competencia como una competencia necesaria, pero para dar respuesta a todos estos elementos más académicos, profesionales y personales de nuestra vida. Y es en base a esto que hemos definido el área de capacitación digital. Para que acaben de entender un poco qué hacemos en el área, encontramos en la línea de Glisberg a Alan Martin, que trabajó en un proyecto y definió la competencia digital en tres niveles. Lo que sería la alfabetización digital, la brecha digital, lo que sería la competencia digital básica, que sería más el uso académico y profesional de esta competencia, y la competencia digital avanzada, que posibilita poder transformar, innovar y crear utilizando las tecnologías digitales. Entonces, nosotros hemos hecho el paralelismo, os comentaba antes que fuimos ampliando la actividad del área, y el paralelismo que hemos hecho es este. Hemos diseñado un máster en capacitación digital avanzada, que de hecho ahora nos lo tienen que aprobar para poderlo implementar el curso que viene. En las asignaturas de grado y posgrado estamos trabajando la competencia que os comentaba de uso y aplicación de las CHIP, y también estamos trabajando lo que sería la alfabetización digital, en lo que llamamos nosotros la tercera dimensión de la universidad. Crear cursos para ciudadanos, para profesionales que quieren hacer algún curso puntual, etc., pero de un nivel inferior más ligado a lo que sería la alfabetización digital. De hecho, hemos hecho formación a medida para empresas, etc., en lo que sería la alfabetización digital, para que pudieran irse empoderando y poder trabajar de una forma más autónoma con las competencias digitales. Ahora hago una pasadilla rápida, si luego me quieren preguntar algo. El máster este oficial que se llama Digital Empowerment, un poco la idea de este máster es apoderar a los profesionales a través de un conocimiento elevado de las competencias digitales. Un poco con el esquema anterior, que sean capaces de transformar e innovar las instituciones, las empresas, etc., porque tienen unas competencias digitales muy potentes. No estamos pensando en profesionales TIC. Nosotros estamos en los estudios de informática, ya tenemos másters en TIC, en telemática, en multimedia, en no sé qué. No. Queremos que cualquier profesional de cualquier ámbito sea autónomo en el uso de las TIC y pueda mejorar desde la comunicación entre los trabajadores. Por ejemplo, estuvimos hablando con empresarios para ver las potencialidades de este máster y nos comentaban responsables de recursos humanos que ellos son conscientes que, si fueran más potentes digitalmente, podrían evolucionar todo el tema de recursos humanos, tanto por lo que es procesos de selección como por lo que es comunicación entre los trabajadores, etc. O cualquier empresario autónomo, no es que tenga que ser él que se cree la web, que se cree la intranet, que no sé qué, pero como mínimo tienen que tener unos conocimientos suficientes para poder decidir si le venden la moto con que esta web va muy bien, saber si realmente va bien o no va bien. Y si le dicen que la red o la intranet que han creado está fácilmente conectable con la web, él pueda decidir si es verdad o no. Por tanto, no es pensar en profesionales que tienen que ser expertos en TIC, sino profesionales que tienen que ser competentes en el uso avanzado de las TIC. Esta sería un poco la idea de este máster. Luego, en el ámbito académico, tenemos todas las asignaturas de competencias TIC, que es la evolución de la MIC antigua, y en el ámbito de posgrado tenemos asignaturas o talleres virtuales para distintos posgrados, y también asignaturas de máster, en el máster de educación y TIC y en el máster de software libre. En el grado, las nuevas asignaturas, las antiguas, UASMIC, actualmente, lo que hacemos es trabajar esta competencia que os comentaba, bueno, no la voy a leer porque la definición es similar a la que he hecho antes, y veo que me estoy alargando mucho, pero sí que queremos que los estudiantes en las asignaturas lo que adquieran son competencias para tener una metodología de trabajo en la red. Y esto supone competencias digitales y competencias de trabajo en equipo, porque actualmente en la red no se puede trabajar si no tienes una competencia importante de trabajo en equipo en la red. Esta asignatura, bueno, como veis, está en todos los estudios que os comentaba antes, y tiene una metodología común, pero tiene especificidades para cada uno de los estudios. Es sorprendente, pero es lo que pasa en las instituciones, que en lugar de llamarse igual en todas las titulaciones, cada titulación se ha apropiado del nombre que le ha aparecido, que responde más. Por ejemplo, los estudios de informática, esto de tener la asignatura de competencias TIC no tenía mucho sentido, ¿no? Y uno de los elementos que les falla mucho a los estudiantes de informática es el trabajo en equipo. Y ya le pusimos directamente trabajo en equipo en la red. Los de, yo qué sé, y los de economía tal, decían, no, es que no podemos decir competencias TIC, porque nosotros también tenemos unas asignaturas, bueno, y tomaron el nombre de Ineciao. Pero bueno, un poco el planteamiento de la asignatura es el mismo, pero tiene especificidades para cada uno de los grados. Esta tarde entraré a fondo en la asignatura, ahora simplemente os la presento para que tengáis una idea. Lo que sí tenemos en común es que en todas las asignaturas se hace un proyecto virtual en equipo, por tanto, todas las asignaturas. Cuando iniciamos MIG, en el 95 no, pero en el 97 ya alguna asignatura empezaba a tener el trabajo en equipo optativo. Actualmente, todas las asignaturas tienen como competencia el trabajo en equipo en la red. Con lo cual, trabajan un proyecto, toda la asignatura, exceptuando algunas partes, es de trabajo en equipo en la red. Y el modelo de evaluación, como es un proyecto, es un modelo de evaluación continua. Bueno, luego tenemos distintas asignaturas en posgrados y en máster, etcétera, que tampoco voy a entrar. Y también, como os comentaba antes, tenemos actividades más de alfabetización digital, para dar respuesta a las necesidades más básicas antes de los grados. Tenemos actividades presenciales en el territorio, el descubres, que es el descubrir, seminarios de competencias digitales, de corta duración, de un mes de duración, sobre las distintas competencias que trabajamos. También hemos tenido un proyecto para personas que están en el paro. El SOC es el Servicio de Ocupación de Cataluña. Y hemos hecho mucha formación en competencias digitales para que la gente pueda encontrar un trabajo porque es más competente digitalmente. Y hemos llevado a cabo distintos proyectos con empresas, de colectivos. Estos dos proyectos, la verdad, es que los trabajamos con profesores de economía. Y fueron muy interesantes porque ellos estaban convencidos que si los profesionales tenían más competencias TIC, las pymes concretas serían capaces de interactuar más entre ellas. Y, de hecho, han creado como colectivos y redes sociales que ayudan a potenciar un poco todas las distintas pymes. También, dado el ámbito en el que estamos trabajando, estamos colaborando fuertemente en el Máster de Educación y TIC. Estamos llevando todo el itinerario de docencia en línea que tenemos en la UOC y el posgrado de Innovación y Usos Creativos de los TIC. Y también estamos llevando a cabo formación a medida a universidades españolas, latinoamericanas, en cursos de tres créditos, dos créditos, de un crédito, de cómo, por ejemplo, cómo mejorar la acción virtual o cómo potenciar la acción virtual del docente, etc. Esto sería un poco el planteamiento del área de capacitación para que se sitúen de qué estamos abarcando y también cómo luego trabajamos con los docentes y cómo gestionamos todo el proceso. La verdad es que nuestra visión es pensar que todo esto ha sido posible porque había un equipo de profesores responsables, pero había un colectivo de docentes que daban respuesta a todas estas necesidades. Siempre bajo la coordinación, la actualización y la formación constante de nuestro equipo. Ahora hago un salto para luego volver a los docentes. También para que se entienda la asignatura que estamos llevando a cabo, ahora me centraré más en los estudiantes de grado de la UOC. Para que se entienda la asignatura que estamos llevando a cabo, es importante conocer qué perfil de estudiantes tenemos. Intuyo que pueden ser perfiles similares, no estoy segura del todo, pero creo que es importante compartir el perfil porque nosotros las asignaturas, aparte de definirlo con el perfil global de estudiantes, también luego lo definimos con el perfil del área de conocimiento. Pero es fundamental ver cuál es el perfil de nuestros estudiantes. Me perdonarán porque hice capturas de pantalla y están en catalán, pero como son pocas palabras. A ver, bueno, estos son de género. Inicialmente en la UOC teníamos más estudiantes, más hombres que mujeres, actualmente tenemos más mujeres que hombres. y otro, yo creo que otro tema clave es la edad, ¿no? La media de edad, si nos miramos, es igual Cataluña que global, pero el total, la media de edad de 46,64 es gente mayor de 30 años y menor de 41. O sea, nuestro estudiante es un perfil que está entre los 30 y los 40 años. Luego estamos, si lo estoy diciendo bien, menos, no, perdón. Ay, ahora me he perdido. Los colores me están fallando. Menos de 30, perdón. Perdón, perdón, me estoy equivocando, ¿eh? El perfil son de menos, menos de 30. Este perfil ha cambiado, ¿eh? Antes nuestro perfil estaba entre 30 y 40 y actualmente están ingresando muchos estudiantes más jóvenes. O sea, que la media, bueno, el 40% está en menos de 30. No tenemos sesgado de qué edades, pero menos de 30. Luego le sigue los de 30 a 35. Luego los de 35 a 40 y luego ya vamos siguiendo. ¿Este es el momento de inicio? Sí, este es el momento de inicio. Toda esta foto es del semestre pasado. Es una foto actual del semestre pasado. Y lo comparé con hace cuatro semestres y la media de estudiantes de edad había bajado. Antes estábamos en una media muy fuerte entre 30 y 40, y ahora hemos bajado. ¿Son estudiantes de grado, no? De grado, sí. Ahora me centro en estudiantes de grado del semestre pasado. Y en la situación, porque ahora también os pondré algunos de situaciones laborales y en la situación actual que tenemos en España en este momento. También he cogido una idea que me parece muy interesante. ¿Cuál ha sido el motivo principal para estudiar en la UOC? ¿Vale? Como pueden ver, la mayoría están para mejorar profesionalmente y luego hay otra mitad casi que está para ampliar los conocimientos, porque les gusta, ¿no? Pero sí que tenemos un foco importante que es para mejorar profesionalmente. Y la clave de estudiar en la UOC es porque ellos se pueden gestionar el tiempo. Lo cual, esto nos tiene que ayudar a nosotros a ver cómo planteamos la formación para que ellos se puedan gestionar el tiempo y además puedan trabajar en equipo. Porque este será otro tema que también abordaremos en la charla, ¿no? Porque, claro, si los estudiantes, a priori, se apuntan en la UOC para gestionar su tiempo, si en la primera asignatura de la UOC les dices que deben llevar a cabo la asignatura, solo la pueden llevar a cabo en trabajo en equipo, o trabajamos mucho todos estos elementos, o la primera respuesta es yo me apunté en la UOC para ir a mi aire. Bueno, ya, pero aprender no es solo ir a tu aire, ¿no? Entonces, yo creo que este es un elemento importante que durante todo este tiempo hemos ido trabajando mucho. Bueno, el estado civil, como la mayoría de edad están por debajo, muchos son solteros en un 50% y el otro tanto por ciento están en pareja, ¿no? La mayoría no tienen hijos, la mayoría, pero si sumamos los que tienen hijos, unos cuantos tienen hijos, ¿no? Por tanto, también tienen responsabilidades familiares, y en un 76% están trabajando y un 15 y pico no trabajan. Esto antes no pasaba. Cuando iniciamos la UOC, el 100% prácticamente, o el 98% trabajaban. Esto también nos ha cambiado un poco el perfil de estudiante, porque, claro, cuando son estudiantes que trabajan, que tienen hijos y que no sé qué, la media de asignaturas ya es una. Si son estudiantes que están en el paro, toman más asignaturas a la vez. Por tanto, también esto es un replanteamiento constante del perfil del estudiante. Yo creo que con este perfil os hacéis un poco la idea del perfil de estudiantes. Estos son los de grado. Si hiciéramos los de máster, el perfil es distinto, obviamente. Y es el perfil de ingreso. No os he puesto otra gráfica que les preguntábamos cuánto tiempo calculaban que acabarían la titulación. Bueno, aquí salen unas respuestas muy extrañas, pero la mayoría calculan mucho tiempo. O sea, ya se matriculan en la UOC pensando que su titulación, si la titulación es de cuatro años, será de ocho. Porque, de hecho, nosotros ya se lo comentamos, ¿no? Y en muchos casos es de diez o doce. Vale, ahora sí que ya entraría en lo que sería cuál es el docente del área de capacitación digital, qué perfil tiene y cómo un poco lo gestionamos, ¿no? Cuando hablo del perfil del docente de capacitación digital, os comentaba algo que nosotros somos un equipo de cinco profesores, que todos venimos del ámbito de educación, de la pedagogía, y que todos hemos trabajado mucho en aplicaciones de las TIC. Y, por tanto, nuestro perfil es más de educación con una ampliación en conceptos de tecnología. Pero no tenemos ningún informático, ¿eh? Somos del ámbito de educación. Pero, ¿qué pasa con los docentes colaboradores nuestros? El perfil de nuestro docente colaborador es un perfil de unos 36 años, para arriba. O sea, no tenemos más jóvenes de... Es interdisciplinar. Yo creo que una de las riquezas del equipo es que es interdisciplinar. Tenemos matemáticos, informáticos, antropólogos, humanistas, economistas, sociólogos. Yo creo que este perfil interdisciplinar nos da la riqueza de poder detectar qué competencias TIC son más necesarias en un ámbito que en otro, etcétera, etcétera. Y a cuestionarnos cosas que nosotros desde el ámbito de la educación las tenemos clarísimas y que desde el ámbito de la informática nos dicen, bueno, ¿y esto es así? O lo tendríamos que ver o plantear de otra manera. La mayoría han sido, el 80%, estudiantes de la UO. Cuando iniciamos el proceso de selección, obviamente no teníamos estudiantes que hubieran finalizado la titulación y si estaban en proceso tampoco los poníamos de consultores. Pero ahora que ya hay muchos titulados, cuando seleccionamos, consideramos que el hecho de ser estudiante o haber pasado por la piel de ser un estudiante virtual en el área de competencias TIC es clave, porque no puedes entender qué pasa en el trabajo en equipo virtual si tú no has vivido experiencias positivas y negativas de trabajo en equipo virtual, porque no te lo imaginas. O sea, ¿qué pasa si yo mando un trabajo para que lo valore un compañero y no me contesta, no me contesta? Bueno, esto es una sensación horrorosa, ¿no? En un entorno virtual. Si tú lo has vivido y has encontrado estrategias, es mucho mejor. Bueno, un 54% tiene más de una titulación. Y en relación a la experiencia docente presencial y no presencial, bueno, ya veis, un 88-83% tiene experiencia presencial, un 48% no presencial fuera de la UOC, un 64% presencial en la propia UOC y un 49% tienen experiencia en metodología de trabajo colaborativo. Esto luego también os comentaré por qué. Bueno, aquí tenéis un detalle más de qué competencias TIC tienen, pero bueno, en general son, tienen una autonomía personal en el uso de las TIC importante. Son usuarios web 2.0, pero además presentes en la red. O sea, no solo la utilizan para leer blogs y tal, sino que la mayoría tienen un blog o están presentes en Twitter, etcétera, etcétera, en Facebook, etcétera, y tienen una actitud proactiva y crítica frente a las TIC. Este sería un poco el perfil del consultor que trabaja con nosotros. Que, aparte, bueno, ahora os comento, es un perfil de consultor que nosotros, y esto no se hace en toda la UOC, en la UOC se hace alguna formación de un taller inicial, cuando ingresa un consultor nuevo, se le hace un taller virtual, pero muy light, y además que coincide con el momento que se inicia, etcétera. En el área nosotros hacemos un proceso de formación virtual, que además es un proceso de selección. O sea, aquellos consultores que seleccionamos pasan por ser estudiantes nuestros durante un mes, y si no son capaces de gestionar la situación, creemos que no pueden ser docentes en este ámbito. Entonces, yo no lo puedo decir muy alto, porque no es un proceso oficial, pero dentro del proceso de selección que tenemos en la UOC oficial, que es a través de currículums y con entrevistas personales, nosotros añadimos este como tercer elemento que vincula que puedan llegar a ser o no consultores en nuestra área. Porque, bueno, inicialmente nos habíamos encontrado con algún perfil que, aunque la entrevista nos vendiera muchas motos a la hora de la verdad, era difícil. Entonces, ¿en qué los formamos? Esta formación inicial que os decía que es de un mes virtual, es formación virtual intensiva y específica, simula, que creo que esto es un elemento importante, los entornos de trabajo del futuro consultor, por tanto, la formación es en el aula, en lo que sería el aula. Hay un formador que es uno de nosotros que hace el papel como de modelo de formador, por tanto, tiene un papel muy proactivo. Les proponemos actividades colaborativas, o sea, uno de los objetivos es que aprendan a trabajar colaborativamente en la red y les proponemos actividades colaborativas de aula y de grupos reducidos. Y, además, dentro de estas actividades les trabajamos las habilidades de comunicación virtual, intercambio de ideas, confrontación de posturas, negociación, planificación, otro tema muy importante que luego saldrá en la asignatura es la planificación y los acuerdos de funcionamiento del grupo, la organización y la distribución de tareas, el intercambio de recursos y la reflexión conjunta del proceso de formación. Esta es la capacitación que les damos, ya os digo, es de un mes intensiva, pero que, bueno, que, además, el histórico, ya hemos hecho como no sé cuántas, nos demuestra que aquellos consultores que siguen el proceso exitoso acaban siendo consultores que son evaluados exitosamente. Aquellos que pasan el proceso que decimos, bueno, este lo tendremos en stand-by, pero nos surge un nuevo grupo y lo activamos, sufrimos en el proceso, ¿no?, porque son aquellos que no han acabado de entender un poco toda esta dinámica. También para que podáis entender un poco cómo trabajan o qué actividad llevan a cabo estos consultores, la figura del consultor, de hecho, está un poco sometida a la coordinación de los profesores responsables, pero la idea es que también trabajen colaborativamente, ¿no? Entonces, en el diseño de las asignaturas tenemos tres momentos, ¿no?, lo que sería la planificación, el desarrollo y el seguimiento y evaluación. Ahí, la evaluación y cierre. Entonces, en la planificación, ¿qué hacen? Desde participar en el diseño de las asignaturas a actualizar las asignaturas en curso. O sea, intentamos que nuestras asignaturas no permanezcan más de un semestre o dos como mucho estables, sino que las vamos actualizando o porque aparecen nuevas tecnologías o porque mejoramos metodologías de trabajo, etc. Luego, durante el desarrollo y seguimiento de la asignatura, o sea, cuando se inicia la asignatura hasta que se cierra, lo que hacen es facilitar, guiar y dinamizar los procesos de aprendizaje, motivar, animar el proceso de comunicación y la colaboración virtual entre los estudiantes, fomentar el trabajo en equipo virtual y gestionar y organizar la información digital. En la evaluación y el cierre, obviamente, la evaluación se lleva a cabo también durante el proceso de desarrollo, valoran y evalúan los procesos de aprendizaje, valoran la asignatura analizando la satisfacción y el rendimiento y cierran la actividad del aula. Un elemento que consideramos muy importante y que la UOC se está trabajando intensamente es todo el tema de analizar la satisfacción de los estudiantes en cada una de las asignaturas, tanto por lo que se refiere al planteamiento de la asignatura, a la metodología, a los recursos, a los colaboradores docentes y al modelo de evaluación. O sea, nosotros como coordinadores tenemos una encuesta que han respondido los estudiantes de cada uno de los consultores sobre su actuación como consultores. Os tengo que decir que, en general, en el área, dado el proceso de formación inicial, la colaboración entre nosotros y ellos, etc., la satisfacción de los consultores nuestros es de un 90%, que no es lo normal. Pero yo creo que el hecho de que trabajen colaborativamente, que actualicemos, etc., lleva a que la satisfacción sea muy elevada. Entonces, ahora os explico cómo llevan a cabo, o cómo intentamos llevar a cabo, esta actividad de los consultores de forma colaborativa. Porque es una de nuestras metas. En todas las asignaturas que hacemos, si hay más de un consultor, hay un trabajo colaborativo seguro. En todo el proceso, desde que se diseña hasta que se finaliza. ¿No sería esto, U2, para los docentes en formación? No, para los docentes en actuación. O sea, en curso, sí. O sea, hasta aquí he explicado cómo los formamos y qué hacen, pero ahora vamos a ver cómo colaboran en un curso ahora. Ahora cómo están colaborando. Desde que reiniciamos la asignatura, que siempre hacemos modificaciones, hasta que la cerramos. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos una... Ahora os lo explico más centrado en lo que sería la asignatura de competencias TIC transversal, que para que os hagáis una idea, tenemos unos 45... Depende del semestre, entre 30 y 60 consultores activos a la vez. Este semestre ha bajado un poco la matrícula, tenemos menos, pero el semestre pasado tuvimos unos 60. ¿Cuántos estudiantes hay dedicados? Cada consultor atiende 65 estudiantes. Sí, pero pensar que son todos los estudiantes que inicían el curso en la UOC, que hacen esta asignatura, ¿no? Pero es importante que tengáis una idea que en esta sala virtual, en esta sala de docentes, hay unos 60 colaboradores y coordinados por nosotros. ¿Vale? ¿Cómo trabajan? Trabajan, bueno, lo que os comentaba antes, cuando hacemos la formación, el aula de formación es igual que el aula que tendrán ellos después con sus estudiantes. Lo digo para que veáis que intentamos reproducir los esquemas, ¿no? Ellos trabajan, cada uno con su aula y con su grupo de estudiantes, aquí, pero luego tenemos la sala de consultores con los 60 y luego tenemos grupos de trabajo en función de la asignatura. O sea, en economía y empresa, que tenemos muchos estudiantes, igual hay ocho consultores, o en psicología hay diez. Bueno, hay una dinámica global, porque la asignatura es transversal, pero luego hay una dinámica específica que responde a las especificidades de cada titulación, ¿no? Y esto es un poco para que os situéis cómo trabajamos virtualmente. Yo creo que esto es muy importante para luego, cuando por la tarde veáis cómo trabajan los estudiantes. O sea, el hecho de que ellos vivan esta colaboración virtual, es fácil que luego ellos trabajen colaborativamente. Yo también entiendo que nuestra asignatura, que son muchos, es más fácil, pero yo en otras asignaturas que coordino, que no son del máster, por ejemplo, de Educación y TIC, aunque sean dos, también los coordino virtualmente, trabajamos todo en un espacio concreto para que todo quede allí reflejado, las decisiones que tomamos, etc. Yo creo que esto es un elemento importante, porque además con nuestros colaboradores trabajamos solo virtualmente. Lo reunimos una vez al semestre, y un poco porque queremos, ¿eh? Porque yo creo que también la dimensión social de la presencialidad es importante, ¿no? Pero todo lo que hacemos es virtualmente, con lo cual lo que intentamos es que estén implicados en el proceso de la asignatura, porque si se implican en el proceso de la asignatura, se implican también con los estudiantes, ¿no? Esto es un elemento clave. Entonces, ¿en qué colaboran concretamente, no? En las etapas que os comentaba antes de planificación, desarrollo y seguimiento, colaboran ya en el diseño conjunto de la asignatura, siempre bajo la coordinación. O sea, ellos, nosotros proponemos, ellos, yo qué sé, se debería modificar la actividad 5 de esta asignatura, ellos la modifican y nosotros la validamos. Hay un proceso conjunto, o entre medios, si están trabajando y vemos elementos que no vemos claros, ya se lo comentamos, ¿no? Pero diseñan conjuntamente la actividad docente, bueno, nosotros proponemos, como os decía, discuten sobre el contenido de lo propuesto, concretan propuestas y las validamos. Esto sería, por ejemplo, ahora cuando en julio se acabe la asignatura, para preparar la asignatura de septiembre, el mes de julio estaremos trabajando en cada una de las asignaturas para poder hacer los cambios oportunos, etcétera, para empezar en septiembre con esto. Durante el desarrollo, creo que es muy importante, comparten dudas, buenas prácticas, situaciones que les suceden, claro, a veces entre ellos se dan una mejor respuesta que yo como coordinadora pueda dar, porque en aquel momento no tengo un aula con la misma característica, etcétera. Por tanto, esto es importante. Discuten sobre dinámicas de trabajo en equipo, evaluación de usos de herramientas, etcétera. O sea, con la dinámica del trabajo en equipo surgen dificultades, problemas, y por más que llevamos años haciendo esto, siempre aparece una dificultad que no habíamos visto anteriormente, ¿no? La comparten, la discuten, la trabajan. Y también hacemos lo que nosotros llamamos los mensajes modelos, ¿no? Desde la coordinación, para nosotros la presencia docente es fundamental. Y la presencia docente la tenemos en el tablón, ¿no?, del docente. Entonces, como las asignaturas son comunes, es muy importante que compartan mensajes modelos. ¿Qué pasa? Que vamos mejorando la presencia docente a partir de las aportaciones de unos y otros, y de un semestre y de otro. ¿Por qué? Porque si ahora hemos hecho una evolución en el modelo de evaluación, por ejemplo. Bueno, pues los mensajes que tenían no les sirven porque hemos cambiado cosas. Entonces, un consultor propone, delante de esto yo he diseñado este mensaje modelo. Ah, pues mira, yo he añadido este vídeo que podría ayudar a entender no sé qué. Entonces, esto ayuda a que la presencia docente sea mejor y que además no se tengan, entre comillas, que inventar diez mensajes para decir lo mismo de manera distinta, sino que hay un mensaje modelo que corre, que cada uno se lo adapta, porque es verdad que cada uno tiene su estilo de comunicación, etcétera, pero sí que hay unos elementos que son comunes. Y luego también trabajamos mucho lo que sería el cierre de la asignatura a partir de la valoración del rendimiento, de las propuestas de innovación, de las reflexiones que van más allá de aquello que esperábamos, ¿no? De repente aparece una nueva herramienta que parece que nos va a solucionar, no sé qué, o al revés. De repente estábamos utilizando un marcador social que deja de funcionar y nos tenemos que activar para... Entonces, todo esto también lo trabajamos colaborativamente. No acostumbramos a tomar decisiones, a no ser que sean que nos vienen impuestas institucionalmente, si no es contrastadas con ellos. Normalmente decimos, mira, creemos que deberíamos introducir esta herramienta en este grupo, ¿cómo lo veis? Pros, contras, analizarla, etcétera, ¿no? Y por tanto hay un proceso intenso de colaboración. Para que os hagáis una idea, la sala de consultores no es lo más innovador que tenemos en este momento en el campus, pero es lo que tenemos. Y con lo que tenemos, hacemos lo que podemos, ¿no? Yo creo que es uno de los temas que tiene que ir innovándose. De momento han hecho una innovación, entre comillas, los informáticos, que simplemente ha sido de maquillaje. Como es de maquillaje, hemos decidido que no la queremos hasta que no haya una evolución más intensa, ¿no? Nosotros trabajamos en el foro, el tablón... Bueno, el tablón es desde donde la coordinación da las orientaciones, que sería similar al aula, desde donde los profesores dan las orientaciones a los estudiantes, y el debate es el espacio abierto para que salgan todos aquellos elementos comunes. Hemos creado unos espacios de wiki para ir colgando informaciones nuevas, recursos que se van creando, etcétera. Y luego, como veis, aquí tenemos los grupos de trabajo por ámbitos. CETIC, Economía, CETIC, Educación Social... Cada uno tiene su grupo de trabajo porque tienen especificidades concretas. Este sería el entorno de trabajo, que como veis no tiene grandes virguerías. Es uno de los temas que queremos innovar, pero hasta el momento. Entonces, la coordinación trabajamos desde lo que sería el tablón. Intentamos que los mensajes sean periódicos, o sea, a la semana deben haber un mínimo de tres mensajes, porque es aquello de ir recordando aquellos elementos, ir reflexionando sobre temas, etcétera. Esto que lleva a que los consultores, antes de entrar en su aula, vayan a la sala de consultores. ¿Por qué? Porque puede ser que desde la coordinación se esté dando alguna orientación que puede cambiar la propia aula. Y esto hace que entren en la sala y que interactúen, etcétera, etcétera. Entonces, os ilustro un poco las dinámicas de colaboración que hay en el grupo de los 60 y luego las dinámicas de colaboración que hay en los grupos más concretos. En el gran grupo que llamamos nosotros, las dinámicas de colaboración van sobre práctica docente, sobre desarrollo profesional o sobre aspectos más sociales. El tema de la dimensión social, bueno, coordiné una tesis no hace mucho y lo vamos, o sea, somos conscientes que es importante en el trabajo en grupo y que más bien lo tenemos que potenciar que no sacar. ¿Por qué? Porque comparten todo aquello, bueno, pues desde que uno ha tenido un hijo y nos cuelga la foto y vemos todos el hijo, a que uno ha cambiado de trabajo, a que no sé qué, bueno, situaciones personales que van surgiendo, ¿no? Entonces, desde la práctica docente, dudas y experiencias, modelos de mensajes, informaciones y recursos, temas técnicos, dudas de estudiante, reflexiones, no podemos perder de vista que los temas técnicos surgen. Esta semana no funcionaba la entrega de prácticas y estamos todos misteriosos porque no funciona. Esto forma parte de la interacción, porque si yo voy a mi aula y no me funciona, lo primero que voy es ir allí, os funciona y automáticamente hay unos cuantos que no os funcionan. Bueno, pues ya no es un tema mío, sino que es del grupo, ¿no? Y tenemos que ver qué pasa. Cuando hablamos con los docentes, este análisis también ha sido fruto de una tesis doctoral y cuando hablamos con los docentes decían que tenían la necesidad de compartir experiencias y contrastar puntos de vista, ¿no? Que lo viven como una necesidad. Es verdad que hay momentos que van, que tienen más trabajo y tienen menos disponibilidad, pero bueno, yo creo que se van rotando, ¿no? Hay épocas que tienen, que hay docentes que están más activos, otras que menos, pero esta necesidad de compartir la tienen. También esta necesidad de nuevos recursos, más de desarrollo profesional, informaciones de seminarios, jornadas, etcétera, porque va un poco más allá de la actividad docente, ¿no? Pero les ayuda a actualizarse. O sea, si uno va a un seminario y lo comenta, o uno se entera que habrá un seminario, lo comenta, o uno ha leído un artículo interesante, lo cuelga, esto va un poco más allá de la propia actividad docente, pero también los motiva. Y aspectos sociales, bueno, como os comentaba, ¿no? Desde hijos, etcétera, etcétera, y que para ellos crea vínculos, ¿no? Y luego cuando hacemos una reunión presencial, que tu hijo, tal, porque como estuvo la foto allí colgada un tiempo, etcétera. Todo esto es un poco lo que ayuda a la interacción del grupo. Pensar que en este momento tenemos consultores que llevan 17 años haciendo de consultores en esta asignatura. Ya sé que me diréis, bueno, cobran para ello y tal. Bueno, la verdad es que aquellos que estaban en la asignatura porque cobraban solo, ya no están. Porque la dinámica esta o te motiva o te vas a buscar a alguna asignatura que sea más tranquilita, como dicen ellos, ¿no? Pero la verdad es que los que se enganchan, incluso en esta tesis preguntábamos ¿qué te lleva que lleves 17 años colaborando con esta asignatura? Y la mayoría decían una actualización inconstante, estar al día de todo, tener un equipo que me permite reflexionar y tal. Bueno, yo creo que esto es un poco la dinámica que hemos conseguido crear durante este tiempo. Bueno, esto era para que veáis ejemplos de esta dinámica. También comparten recursos. También hacemos que sean autores de materiales. Intentamos que los autores también sean coautores. O sea, no que un material lo haga un consultor, sino que más de un consultor hagan un material. Porque así también se crea una dinámica de colaboración, de discusión y de que seis ojos ven más que dos, ¿no? Y creemos que esto es importante. Si os fijáis en muchos casos, hay varios autores, ¿no? De los propios materiales. Comparten otro elemento que también es muy rico. Como los estudiantes acaban llevando a cabo un proyecto digital virtual. Esta tarde os enseñaré alguno. Los compartimos. Para ver qué hacen y porque luego sirven de modelo para los futuros estudiantes. O sea, seleccionamos los trabajos mejores, los compartimos en una wiki y luego son un modelo. Cuando los estudiantes inician y les dices que tienen que hacer un proyecto digital virtual, no saben ni lo que es, ¿no? Pero cuando empiezan a ver modelos, etc. Entonces, esto también para los estudiantes y para los docentes es una manera de aplicar la competencia de la difusión en la red que les ayuda a acabar mejor los trabajos porque luego los colgamos, a seleccionar aquellos trabajos mejores, etc. ¿Qué pasa en los grupos reducidos? Como los grupos reducidos van muy ligados a una asignatura concreta de un área de conocimiento concreto y a la asignatura que tienen que acabar diseñando actividades, recursos y no sé qué, el trabajo en los grupos pequeños es un trabajo más constructivo. Finalizar las actividades, actualizar actividades, contrastar criterios de evaluación, etc. Es un trabajo más de trabajo, ¿no? El otro es más, hay una dimensión más social, aquí hay una dimensión muy de acabar las actividades, cerrar no sé qué, ver o ver cómo solventan algún problema que pueda surgir, etc. Por tanto, es un trabajo más intensivo en los grupos reducidos. Los grupos reducidos, bueno, tenemos los problemas de matrícula porque nosotros calculamos que el semestre pasado en una asignatura eran 10 y resulta que la matrícula aumenta y nos enteramos dos días antes de que empiece el curso. Con lo cual, los 10 prepararon la asignatura, pero hemos incorporado dos, o sea, porque los grupos van ligados a la consultoría que tienen aquel semestre. Entonces, ¿por qué seguimos trabajando virtual ahí como grupo? Porque esto nos da mucha flexibilidad, porque en la matrícula aumenta en un grado y disminuye en otro que el consultor lo ponemos allí. Y como hay un elemento común, no le suponen cambio sustancial. Esto incluso con mi equipo cuesta, porque a veces también les gustaría, yo me cojo mi grupo, tú te coges… No, 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 no. Aquí hay una parte transversal que la trabajamos conjuntamente y luego hay las especificidades que se trabajan en el grupo reducido. Pero sí intentamos mantenerlos en el grupo. Pero la matrícula es la matrícula. Y además nosotros la matrícula actualmente no la cerramos hasta el día que empezamos. Con lo cual, aquel consultor que ha estado siete semestres en psicología, de repente lo mandamos y intentamos no enviarla a informática. Pero bueno, un poco depende. Y también estos consultores, el foco principal es la asignatura, pero a veces dan respuesta a un curso de corta duración de verano en otro sitio, etc. Pero claro, el estilo es el mismo, que es un poco lo que está dando posibilidades al área. Que hay un estilo de trabajo colaborativo conjunto. Y que además se han acostumbrado a que, como siempre vamos cambiando, que si de repente le pides a alguien que haga no sé qué para mañana, no acostumbra a ser un problema. Bueno, aparte porque saben que estamos detrás o delante diciendo, mira, se tendría que acabar de cerrar esta actividad, pero la idea sería esta, etc. Entonces, los grupos de estudios sí que van ligados a la matrícula. Y los definimos nosotros. A ver, esto también nos da la posibilidad de que un consultor que no funciona bien, lo que le llamamos es que descanse. Y algunos ya descansan de por vida. Pero este semestre que la matrícula ha bajado, tenemos a bastante gente descansando. Pero no para que sea de por vida, sino porque, claro, y que seleccionamos a los que funcionan mejor. Y ellos lo saben. Porque además tenemos seguimiento de las aulas, tenemos participación en la sala, tenemos valoración de los estudiantes. O sea, cruzamos muchos elementos para ver cuáles funcionan mejor y no. Es verdad que tener mucha actividad ayuda a airearlos, a cambiar, a resituar. Porque, claro, si tienes una asignatura con dos consultores mucho tiempo, todo esto es mucho más difícil. En nuestra área, que igual a vosotros también nos puede pasar. Es más fácil, ¿no? Porque vas oxigenando, ¿no? ¿Y la duración de la materia, qué tiempo? El cuatrimestre. Cuatrimestre. O sea, empieza, ha empezado ahora en marzo hasta junio. ¿Y no tienes una planta estable, digamos, con la recuperación del profesor ordinario? Sí, los profesores responsables. Nosotros, que somos cinco. No. ¿A los consultores todos? Sí. Además, legalmente, los contratamos cuando empieza la asignatura y los descontractamos cuando acaba. ¿Y los volvemos a contractar cuando empieza la asignatura? Es como con contracto, digamos, con contracto y regular. Sí. Sí. Me parece que es por obra y servicio, o, bueno, por temas de formación, sí. A ver, este modelo es el modelo que tenemos. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Desde el punto de vista de la coordinación, a veces tiene sus ventajas, porque cuando alguien no funciona, no es un problema decirle, no sigues el semestre que viene. Pero la UOC, la UOC, la UOC, ¿la serie suficientemente con la conjunto de las universidades se van a entrar? No, no, no. Es la UOC. O sea, el modelo de la UOC, nos guste o no, es un modelo distinto. Ya se creó. Es que la gracia es que la UOC ya se creó de esta forma. O sea, no, las universidades públicas tienen una plantilla estable, no sé, de un 80% y luego tienen los profesores asociados. ¿Y no hay un conflicto colectivo de los profesores? Ah, no. ¿Es un conflicto? No, no, quiero decir, acá, digamos, la verdad, la Universidad de Madrid hubo una mayoría de los profesores contratados durante muchísimos años y, digamos, que estaban reunidos con el contacto colectivo de los docentes en la universidad. Y fueron entrando todos a planta por la función de... Ya. Bueno, o sea, rige en toda la universidad pública, pero es que la UOC no somos ni públicos ni privados. Con todos los problemas. A ver, en la línea, no sé si esto se puede grabar, pero me da igual. Yo fui a un juicio porque un consultor se quiso considerar plantilla estable y perdió. ¿Por qué? Está muy claro. No, no, en la UOC no ganaron porque está, o sea, el planteamiento está muy bien diseñado. O sea, el otro día que os comentaba, tenemos un rector nuevo desde hace, el día 3 de abril y vino a presentar el ministro de la Generalitat de Universidades y dijo gracias a la UOC, que yo no me lo había planteado nunca, gracias a la UOC se ha formado una plataforma de profesores universitarios en competencias TIC que lo que tenemos que hacer es agradecer. ¿Por qué? Porque en muchas asignaturas los consultores son profesores de la universidad que se les hace este contrato para poder colaborar con la UOC puntualmente. Además, como es puntualmente, o sea, tú te contratan, empiezas hoy y acabas el día que acaba el curso y se acabó. O sea, legalmente está, bueno, está, no sé qué pasará, ¿no? No, no todas las asignaturas, o sea, yo os estoy presentando un modelo de un área específica con una dinámica específica. Sí que es verdad que en las asignaturas que hay bastantes colaboradores, por ejemplo, en economía y empresa, ya se trabaja bastante por grupos, con dinámicas similares, pero estamos hablando de 10, 12 consultores, no de 70, ¿no? Pero yo creo, claro, en ámbitos en que hay muchos estudiantes es más fácil tener muchos consultores. Y tener muchos consultores, yo creo que la ventaja que da es esta capacidad de gestionar estos procesos. Por ejemplo, en Humanidades, que hay una asignatura, un aula por asignatura, bueno, lo que pasa es que la asignatura es del consultor ya, y el profesor responsable casi que se olvida, ¿no? Porque, entonces, bueno, yo creo que esto es muy específico, pero que ustedes que también tienen asignaturas transversales y tal, yo creo que hay muchos elementos que se pueden aprovechar. Aparte, yo ya os digo, aunque tenga dos consultores, yo ya trabajo así. O sea, hay un espacio en donde va quedando las decisiones que tomamos, entre otras cosas, porque hoy tengo este consultor y mañana puedo tener a otro. Claro, si hemos trabajado solo por correo, que es lo que hacen muchos profesores, ¿no? Yo le mando un correo con copia a los dos consultores y, bueno, los correos se pierden, ¿no? En cambio, aquí va quedando, ¿no? Y se va cultivando esta idea de, ah, mira, he encontrado este artículo que puede ser para, y ya tenemos colgado un artículo, he encontrado... Entonces, es otra dinámica. O, por ejemplo, cuando os decía, cambiamos un consultor de un grupo a otro. Bueno, tienen todas las actividades colgadas, todo colgado, no es un hecatombe. Empiezan el curso mañana, porque, a ver, todo tiene su parte buena, la virtualidad y todo esto. Por un lado, la tenemos que planificar mucho, ¿no? Pero actualmente en la UOC la matrícula se cierra el día que empieza el curso. Con lo cual, es como asfixiante, ¿no? Porque, claro, en la mayoría de asignaturas no hay un cambio importante de aulas, pero en nuestra asignatura podemos iniciar el día que empieza el curso con 40 aulas y al cabo de dos días que acaban de volcarse todos, tener 43. Y te has tenido que buscar tres consultores a última hora. Por esto también yo creo que toda la dinámica nos ha llevado a crecer, a trabajar así, ¿no? Con mucha, por un lado, con mucha planificación, pero con mucha posibilidad de ser flexibles, ¿no? Porque a veces la planificación parece que va en contra de la flexibilidad, ¿no? No es fácil, ¿eh? Y no se da, insisto, no es el modelo de coordinación de todos los… Pero yo creo que sí que es el futuro, ¿eh? Yo quería hacer una pregunta, cuando hablabas, por ejemplo, del seguimiento al consultor y las encuestas a los alumnos. El consultor que, digamos, anda medio flojo en las encuestas, digamos, de alguna manera, va quedando al descanso, ¿no? Y a veces pasa el descanso definitivo. Esto no les haya… se le ha llamado a usted a preguntarse, ¿no? Si el consultor puede llegar a tener algún tipo de… Y, bueno, en pos de tener, digamos, una popularidad entre mis alumnos, relajo un poco el tema de lo que es la pertinencia de la materia o la evaluación para poder obtener una popularidad, digamos, de alguna manera y no quedar en el olvido. ¿Les ha pasado? ¿Lo tuvieron en cuenta? ¿Tienen otros mecanismos de seguimiento a la ley que no suceda? Mira, no nos ha pasado, pero, por ejemplo, lo de descansar. Yo hace dos semestres o tres hice descansar a un consultor porque necesitaba un aula menos y de los cinco que tenía en aquel grupo era el que había funcionado peor, había tenido quejas de estudiante, casuales, ¿eh? Pero, bueno, cuando tienes que decidir que sacas alguno, pues… y lo dejé descansar dos semestres. Y el semestre pasado lo activé y después de estar dos semestres, que estaba muy relajado, está, bueno, activo que ahora he tenido que sacar a tres y él se ha quedado porque ha reingresado con una energía… A ver, también no podemos olvidar en el momento que estamos, ¿no? Que a todo el mundo le va bien tener una consultoría más, ¿no? En la UOC. A ver, nosotros tenemos acceso… Nosotros tenemos acceso al aula de los estudiantes. Claro, pero para antes, sería, por ejemplo, los resultados obtenidos por los estudiantes, la aprobación o no de la materia, la participación, sería una cuestión más de proceso, de resultados… Es una mezcla de todo. O sea, primero, durante el semestre, yo como profesora responsable… Sí, sí, sí. No, no. Están establecidos. No, 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 no. Están establecidos. A ver, como siempre, todos los parámetros tienen su parte de subjetividad, ¿no? Pero, por ejemplo, el rendimiento es uno y este es más objetivo imposible. O sea… ¿El rendimiento es una calificación? Sí, sí. Perdona. Las calificaciones de los estudiantes es uno. La valoración que hacen los estudiantes del consultor a través de una encuesta anónima es otro. ¿Vale? Lo que yo veo del aula. O sea, por ejemplo, si yo digo que la media de mensajes en el tablón del consultor son tres a la semana, ya que el consultor de repente cuelga tres mensajes en un día, de repente pasa cuatro días que no cuelga, de repente aquella irregularidad de aquel tablón a mí me hace ver que aquello no acaba de funcionar. La dinámica que tienen en el foro los estudiantes. Los estudiantes en el foro preguntan, participan, etc. Si hay un estudiante que pregunta, a veces se responden entre ellos, pero si queda una respuesta en el foro abierta, aquel consultor no está dando respuesta a aquella aula. Que no participe en la sala de consultores nunca, o nunca, o muy poco. Que no lea los mensajes del tablón del coordinador. ¿Pero qué es la variable que tiene más peso? ¿Vos estaba por preguntar? ¿O todas? Mira, todas. A ver, a mí un consultor que no tiene el tablón bien sistematizado, es que no me sirve. No me sirve, o sea, bueno, no es que no me sirva, yo los aviso. Le digo, oye, no puedes colgar tres mensajes hoy y pasarte una semana sin decir nada. O sea, los estudiantes necesitan una regularidad. A ver, normalmente los avisamos cuando vemos cosas. Pasa que ahora que ya tenemos un equipo un poco estable, es que ya lo saben, ¿no? Y de repente si mandas un mensaje y dices, oye, ¿qué pasa que no hay mensajes en el tablón? Perdona, no te había comentado, que no sé qué. O por ejemplo, nosotros pedimos que si tienen algún problema personal, que se van de viaje, todos viajamos y pasan cosas, ¿no? Que avisen a los estudiantes y a nosotros. Y por ejemplo, ahora ya es automático que cuando alguien se va de viaje, aunque en principio la conexión, y ahora estoy aquí y estoy siguiendo todo, ¿no? Pero bueno, siempre es como más complicado, te avisan. Incluso nosotros en teoría en Semana Santa y tal, no es que cerremos, ¿no? Está todo en marcha, ¿no? Les pedimos, oye, si no te vas a conectar, avisa a los estudiantes porque no cuesta nada. O sea, un estudiante que no recibe una respuesta de un consultor en más de 24 horas, para mí, es un problema. Porque los estudiantes tienen su ritmo y de repente se encallan y te preguntan a ti como consultor, oye, no sé cómo seguir esto. Si tú no respondes, o sea, yo que ahora asignaturas no llevo, pero llevo trabajos finales y tal, ostras, cuando ves que te mandan un cuestionario para revisar y pasa un día y no lo ha revisado, a mí me angustia totalmente, ¿no? Yo como mínimo lo digo, dame un par de días que te diré algo. O sea, este feedback, esta presencia de decir, es fundamental. Entonces, esto se ve en las aulas y si no te llega, además es que no nos engañemos, los estudiantes lo tienen muy fácil como para mandar un mensaje al profesor responsable que sale en el aula y decirle, llevo cuatro días y no me ha respondido, ¿qué hago? Es que, claro, la virtualidad es como el trabajo en equipo, trabajan en un entorno, tú ves qué hacen y qué no hacen y qué hace cada uno. No es transparente, está, y dejas rastro. O sea, el que no lee el tablón, el que no lee el tablón de la coordinación, para mí, es que tiene un problema. ¿Qué dedicación tienen estos docentes o consultores? Bueno, esto ya es otro problema, ¿eh? La dedicación... ¿No te hagan mucho, no solamente en la universidad o en otras universidades? Porque también depende de la... Depende, depende. Mira, yo tengo un consultor que está desde el principio, que es profesor de instituto, que da clases en la autónoma y que colabora con la UOC, pero es el tío que se organiza mejor en su vida. O sea, ni se excede, yo a veces me excedo, ¿no? Cuando algo te gusta, te excedes, ¿no? Ni se excede, ni desaparece, está siempre allí impecable. Yo cuando necesito algo un poco crítico, lo llamo y le digo, oye, ¿me puedes llevar este grupo? Porque... Y si yo supiera, o sea, si no funcionara también, yo te diría, este perfil no me interesa, porque trabaja aquí y allí y además es capaz de estar siempre con una precisión... Sí, porque además hay consultores que a veces cuando los motivas a que participen mucho, pues se pasan, ¿no? Y a veces también les tienes que decir, hombre, un mensaje en el tablón diario para explicar, no sé qué, no... Tampoco. O sea, también hemos encontrado el tema de reducir un poco la actividad, ¿no? Porque si no, para los estudiantes es mucha carga lectiva, ¿no? ¿Y cuando a vosotros, me parece que, si de convencer, que a dos camases de una institución privada, esto cuando estuve en la red, va a salir un poco con una universidad de Santo Domingo, por eso tienen esta misma dinámica, o sea, te lo juro muy grande. Tienen esta misma dinámica, el docente, el coordinador de las aulas. Si el docente no funciona, no lo vuelve a usarlo mal. Si es simple y es así, nosotros tenemos otra... Acá vamos a hablar hace poco. Venga, lo que pasa es que, justamente para el trabajo colaborativo, es que los docentes estén concursados y tengan un horizonte de largo plazo, que es el más claro. Una manera de mejorar la formación de equipos entre docentes de una misma materia fue que concursaron sus cargos y supieran que unos pochinos años se iban a concursar. O sea, me parece que hay un juego entre la presión que impone el contrato, digamos que el saber que se pierde el contrato, si uno trabaja mucho, con el horizonte que da la estabilidad, y con su horizonte colectivo, entre todos los docentes que tenían estabilidad en la materia, me parece que cuando se terminaron los contratos y entraron a la planta, la más allá de que haya sido, porque ni siquiera es la educación superior argentina, hay cantidad de cosas, ¿no? Pero yo digo que el principal argumento haya sido el trabajo colaborativo. No, pero no es el asurismo que lo ponemos atrás. Bueno, pero la estabilidad de los equipos, para algunas condiciones ayudan en función del trabajo colaborativo, por ejemplo, en la época de los contratos sacados, porque ha sido muy difícil que el equipo docente de la materia, o varios de los docentes de la materia, se transformaran en los autores del propio material y del equipo de la materia. Y no ha sido mucho más complicado. En algún caso, se dio casualmente, pero era muy peligroso. Y ahora es mucho más frecuente. Y en alguna materia, por más que están, digamos, con derechos de concurso, digamos, trabajan menos los profesores, ¿no? O sea, obviamente se hacen los fenómenos, ¿no? Pero, por eso preguntaba, por curiosidad, si era para todos igual. Lo que pasa es que yo creo que hemos llegado a un punto que seguro que está el tema de, que dices tú, de la presión del contrato. Pero en general, yo creo que en este momento, en este equipo, hay más. Es como que quería acabar un poco. Más, el hecho de que se actualizan y van innovando constantemente, que tanto la presión del contrato. O sea, yo creo que en este punto, ¿eh? Igual en otros momentos, no. Y otro tema que es clave en todo esto es alguien que coordine y dinamice todo esto. Porque en la pública, cuando la... Bueno, porque yo también he estado dando clases en pública. Cuando todos somos iguales y cada uno es propio de... Pues es imposible. Entonces, o hay alguien que o por liderazgo innato o por liderazgo asignado lidera el proceso o si no es muy difícil, ¿eh? O sea, mi experiencia es que para estos procesos de innovación constante y tal o hay un liderazgo, aunque sea rotativo, ¿eh? Da igual. Que no hace falta que vaya compensado económicamente, etc. Pero alguien que se siente que está un poco liderando aquello o si no es muy difícil. Y más en los profesores universitarios. O sea, me parece que ayer os lo comentaba vosotros. En la asignatura esta... Sí, me parece que en la cena. En la asignatura esta de multimedia hubo un momento que por temas de vicerectores se quería eliminar. Porque total, todo el mundo ya es competente digital, ¿no? Esta teoría de que todo el mundo ya sabe del todo. Y... Bueno, yo hice bastante presión, obviamente, para que no se eliminara. Y de hecho, yo creo que salvó que no se eliminara el equipo de consultores. Tuvimos una reunión con el director... Bueno, un director que está por encima mío... Con el equipo de consultores y la reacción del equipo de consultores de decir estáis destruyendo algo que tiene mucho sentido para la UOC y tal cuestionó el tema. Y de hecho, pasamos de una asignatura de cuatro y medio a seis. O sea, nos hemos reforzado en el proceso. Y otro elemento que también comentaba ayer es... Por ejemplo, en la pública, en la Universidad de Barcelona, en Magisterio, hasta antes del espacio europeo, tenían dos asignaturas. Una de informática educativa, o llamarla como quieras. No, una asignatura de nuevas tecnologías que tenía informática y vídeo en aquel momento. Estoy hablando de hace seis años. Entonces, con el espacio europeo, con el replanteamiento del plan de estudios, decidieron eliminar esta asignatura. Porque esto era transversal y estaría en todas. Bueno, la realidad actual, después de cuatro años, es que está en aquel profesor que lo lleva dentro. Y que están saliendo estudiantes de magisterio que no saben cómo utilizar las TIC para enseñar y aprender. Y que simplemente conocen el Facebook para comunicarse socialmente y aquello que necesitan para ellos. Y entonces, ¿qué pasó aquí? También hubo una falta de liderazgo. Porque además, esto pasó en magisterio, mientras que en pedagogía, que estaba igual, les suena, Juan María Sancho, una persona que se dedica mucho a temas. En pedagogía no solo quedaron dos asignaturas obligatorias, sino que se hizo un itinerario. ¿Por qué? Porque o hay liderazgo en estos temas o las cosas se diluyen. Se diluyen porque no son de nadie. O sea, yo creo que aquí, si no hay una coordinación fuerte, pasaría esto, que no es de nadie. Y como no es de nadie, porque además somos transversales y no pertenecemos a nadie, estamos en unos estudios por casualidad. Bueno, de hecho, cuando empecé yo estaba en psicopedagogía y luego me pasaron a informar. Pero, a ver, podría estar en otro sitio, ¿no? También. Entonces, yo creo que aquello que es interdisciplinar, transversal y no está en tierra de nadie, o hay un liderazgo claro hacia dónde se quiere llevar, o es muy complicado. O sea, yo diría ya que ya más allá de las contrataciones, de las... A ver, aquí hay elementos que vienen vinculados por esto, ¿eh? Por el tipo de contractación que tenemos y cuando yo digo, mira, pues si este no funciona, que descanse, es como muy fácil, ¿no? Pero, bueno, yo creo que en los grupos estables, el que no sigue el ritmo también no descansa, pero acaba un poco quedando aislado, ¿no? De la situación. Si hay un grupo que tira, si no tira a nadie, pues no hay grupo. Entonces, yo creo que todo esto son los fenómenos en torno... Yo creo que en cada situación esto es un ejemplo que tiene elementos que se pueden transferir. En cada situación hay unos elementos transferibles y otros que no, ¿no? Aquí hay un tema de contratación y yo diría como de autoridad, de la coordinación por encima de los consultores, porque somos quien decidimos. Pero, bueno, yo creo que si no se diera esto, se daría otro tipo de elementos que podrían servir igualmente, ¿no? Es que es muy tarde. pero ustedes vamos a terminar porque al final estaba lindo que te fuéramos haciendo un tema. No, pero... Claro, pero es que todos todos y te cambian de todo. Ah, pero está bien, ¿no? De hecho, me parece que me queda poco, ¿no? Yo quiero ser mala, pero... Bueno, yo... Si queréis os acabo. No, 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 no. Pero a mí esto me encanta, ¿eh? No hay nada peor que hacer una presentación y que todo el mundo se te quede mirando como diciendo ¿de qué me ha acabado? ¿No? Esto es rico. A ver, es lo que comentaba antes. Bueno, ya... Bueno, si estoy acabando, ya era la última. Me quedan dos solos. A ver, mira, además refuerza lo que te estaba comentando antes. Yo creo que la colaboración lo que hace de alguna manera es reforzar los procesos de innovación docente, de práctica docente y de actualización docente. Si somos capaces de colaborar para mejorar la actividad docente, difícilmente la gente nos enganchará, ¿no? En el sistema. Si colaboramos, ¿por qué nos obligan? Si colaboramos, porque no sé qué. Mal. Si lo que conseguimos es que la innovación ni la mejora docente se convierta en una actualización nuestra, o sea, si en cada situación de colaboración aprendemos, yo creo que estaremos dispuestos a colaborar. Es verdad que los grupos siempre hay el que funciona, el que no funciona, pero bueno, si el objetivo de la colaboración como yo creo que es en este caso es la mejora docente, yo creo que difícilmente los docentes no estarán dispuestos a colaborar, ¿no? Ya no solo el trabajo, sino la mejora docente, y por ejemplo, yo creo que no hay nada más rico para un profesor que la evaluación de los estudiantes sobre el profesor sea de un 90%, o sea, es de un ego personal y yo creo que este 90% es fruto de todos, ¿no? Y qué mal el que nuestro grupo se queda con un 60%, porque lo mejor que puede hacer es el mismo como despedirse, ¿no? Porque el hecho de colaborar lleva a que todos mejoremos en el propio proceso, si mejoramos y hablaremos por la tarde, pero instrumentos de evaluación, si mejoramos procesos de evaluación, si compartimos instrumentos para evaluar que acabamos evaluando mejor, esto repercute en mi práctica docente y en mi actuación y en mi desarrollo docente, yo creo que es un poco la gracia, es verdad que en asignaturas de este tipo esto es más fácil, o sea, yo siempre digo yo no podría trabajar en derecho romano, porque en derecho romano el que hicieron los romanos y allí se acabó, ¿no? Y poco más, bueno, espero que no haya nadie de derecho romano, pero es verdad, en cambio en asignaturas, hay una parte que es la parte de innovación docente virtual que yo creo que tenemos mucho por aprender todos, porque no tenemos experiencia previa y todos podemos aprender, con lo cual cualquier docente virtual del ámbito que sea puede aprender, ¿no? y puede disfrutar aprendiendo, pero aparte los que estamos en ámbitos de conocimiento que van evolucionando es como un privilegio, ¿no? Porque lo que yo no sé alguien me lo explicará y lo que yo he descubierto se lo explicaré a alguien, es como una cadena, ¿no? Y yo creo que es un poco la gracia de entender la colaboración así como algo que repercute en la mejora de la acción docente y en la mejora del desarrollo profesional, porque si en última instancia nos evalúan los estudiantes y los estudiantes están satisfechos, nosotros pues profesionalmente mejor, ¿no? Yo creo que es un poco la clave y pensar que en la sociedad actual todo cambia desde la economía a todo y que o aprendemos a vivir al menos los docentes en constante innovación y constante cambio o yo creo que nos estamos enterrando vivos, ¿no? Igual que en pensar que el docente no es el centro del proceso de aprendizaje sino que somos todos, ¿no? Y yo creo que esto es clave porque desde los otros ámbitos todo el mundo habla, ¿no? De que las cosas han cambiado y los docentes que hemos cambiado, ¿no? Algunos simplemente nos hemos puesto en el virtual que no nos tienen ni que ver y además simplemente cuelgan materiales, ¿no? Bueno, pues fantástico, pero esto no sirve de nada, ¿no? Pues yo creo que un poco la gracia es esta, yo diría que ya aparte de los bueno, pues para mí esta es la clave, ¿no? El trabajar colaborativamente es la clave de la actualización docente y de la innovación innovación que he puesto, no sé, innovación o innovación yo creo que es esto, ¿no? Y y ahora podéis seguir preguntando. Esta mañana os comentaba que he intentado centrar en la presentación de la tarde, esta mañana la hemos centrado más en el área de capacitación y en los docentes en colaboración y ahora sería más sobre el aprendizaje colaborativo, el papel del docente en el aprendizaje, no él como figura que colabora, sino estrategias del docente para que los estudiantes puedan colaborar y la asignatura de competencias TIC y aprendizaje colaborativo. Os comento que he tenido dudas de poner, si poner primero la asignatura luego el papel del docente, etcétera, pero bueno, seguimos un poco como he empezado con el docente, sigo con el docente y acabo con la asignatura y toda la definición del planteamiento de las competencias, etcétera, de cómo las trabajamos, etcétera. Como ya nos conocemos, yo casi prefiero que si queréis preguntar mientras voy hablando, no sé si Patricia dirá lo contrario, pero que si mientras voy presentando creéis que queréis preguntar algo, no hay problema. Bueno, pues esta mañana os comentaba y después de la presentación que han hecho, la importancia del aprendizaje colaborativo, ¿no? Y ayer también comentábamos en la cena que algunos ya habéis trabajado este tema, sí, cooperativo, colaborativo, etcétera, etcétera. Esta mañana os comentaba que yo coordino también una red de aprendizaje colaborativo en España y nos pasamos los primeros meses discutiendo si cooperativo, colaborativo, etcétera, etcétera. Yo creo que lo importante es tomar una de las acepciones y definirla, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de quién define lo trabaja de una manera o de otra. Es verdad que en este momento con todo el tema de las tecnologías se habla mucho mucho más de trabajo colaborativo y los propios, yo diría más de la vertiente más informática que hablan del Computer Supported Collaborative Learning, hablan de la perspectiva colaborativa e incluso hacen un mal uso de lo que es la cooperación porque hablan de la cooperación como suma de partes. Desde el ámbito de la pedagogía la cooperación nunca ha sido la suma de partes sino la integración y la interacción para poder colaborar. Bueno, nosotros después de discutir meses y meses acabamos haciendo una definición y asumiendo que utilizaríamos el concepto de colaboración. Si leéis algún documento mío más antiguo hablaba de cooperación porque inicialmente desde la pedagogía yo tomé el concepto de cooperación pero he ido evolucionando y actualmente como el RACEP es la red de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales no sé si luego querréis las transparencias pero hay el link a un blog que tenemos etcétera etcétera y os puede interesar. Bueno, llegamos a esta definición actual que es un proceso compartido coordinado e interdependiente en el cual los estudiantes trabajan juntos para alcanzar un objetivo común. Yo creo que el tema del objetivo común es fundamental le llamemos como le llamemos desde la cooperación de la vertiente pedagógica también se habla de alcanzar un objetivo común y se basa en un proceso de actividad interacción y reciprocidad si no hay este proceso de interactividad e interacción difícilmente podemos hablar de colaboración entre los estudiantes facilitando la construcción conjunta de significados y un avance individual hacia niveles superiores de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que en un aprendizaje colaborativo es muy importante el trabajo individual o sea no se consigue un buen trabajo colaborativo sino primero un trabajo individual de los estudiantes y por esto llegamos un poco a esta definición. Ayer también comentábamos que el problema o que lo que pasa muchas veces es que hay distintos niveles de colaboración y esto se tiene que tener en cuenta no es lo mismo llevar a cabo un proyecto de forma colaborativa que participar en un debate colaborativamente porque los grados de colaboración son muy distintos. Yo creo que lo importante es tener claro qué entendemos por colaboración y asumir que en función de la actividad los grados y niveles de colaboración pueden ser muy distintos. Uno puede llegar a construir una tarea conjunta y otro tipo de colaboración según la actividad se puede quedar en una discusión sin llegar a un objetivo común pero creo que esto es importante. Entonces a partir de esta definición todo lo que vaya presentando del trabajo colaborativo del trabajo en equipo partirá de esta concepción. Otro elemento que a partir de las primeras investigaciones analizamos es que en el trabajo colaborativo en entornos virtuales hay un elemento que coge una dimensión mucho más importante que es el tema de la gestión. O sea si en el trabajo colaborativo ya presencial la gestión es un tema importante gestión, organización, planificación, etcétera es un tema importante en un entorno virtual mucho más porque si no está bien planificado y organizado se duplica el tema de la gestión. Otro tema que también es importante es la dimensión social que también comentaré porque es verdad que en cualquier trabajo en equipo hay una dimensión social que puede o facilitar o dificultar el trabajo en equipo y como docentes lo tenemos que tener en cuenta. y el otro aspecto que sería el técnico de aprendizaje que es el objetivo que se quiere conseguir. Yo creo que este lo tenemos todo claro si la actividad la tarea o el objetivo que se quiera conseguir pero analizando grupos cómo funcionaban sobre todo en los orígenes de la UOC nos dimos cuenta que a veces dedicaban más tiempo a la gestión que a la propia tarea porque se perdían en el proceso de colaboración y por tanto una de las investigaciones que llevamos a cabo era analizar qué procesos ayudan a los estudiantes a llevar a cabo un trabajo colaborativo virtual. En realidad no son muy distintos de los presenciales pero sí que es necesario explicitarlos más. Yo creo que una de las diferencias de la virtualidad es que aquello que no se explica se puede convertir en una bola de mensajes y mensajes y mensajes ingestionable. Si esto pasa en un grupo bueno los grupos pueden llegar a no conseguir el objetivo común porque se pierden en la discusión tú qué haces yo qué hago cómo lo hacemos y no llegamos a ningún sitio. Y por tanto este tema de la gestión es importante. Y el otro tema que no podemos obviar es el tema de la dimensión social. Sobre el tema de las técnicas de aprendizaje y esto no voy a entrar pero sí que haré una pincelada en lo que es la gestión en el trabajo en equipo y la dimensión social. Antes me preguntaban qué significaba esto de la dimensión social. Si os interesa he dirigido una tesis que está colgada en la UOC sobre la dimensión social en el trabajo en equipo y bueno yo creo que es importante aquí no entraré en todos los aspectos de la dimensión social pero sí que tener en cuenta algunos elementos que son importantes a la hora de formar grupos y de tener en cuenta los grupos. Hay una parte de la dimensión social que es la que todos conocemos o somos más conscientes que es todo el tema de cordialidad cortesía las presentaciones etcétera empezar un mensaje saludando despidiéndose estos temas que para que haya una buena disposición en el grupo son necesarios. Luego aparecen otros aspectos que son más informales que irían en la línea de la predisposición y la voluntad de realizar actividades colaborativas ¿no? Las ganas que uno tiene de compartir su conocimiento de exponer lo que hace etcétera etcétera que van muy ligado a los temas más de actitudinales luego os presentaré una transparencia en la que yo creo que hay unos temas de actitudes en el trabajo en equipo que si no se explicitan antes de empezar el trabajo en equipo dificultan el proceso de trabajo en equipo que yo creo que esto en la presencialidad también pasa pero que a veces informalmente con miradas etcétera se supera en situaciones virtuales si no se explicitan es más difícil y finalmente los aspectos emocionales de sentimiento más personal de desarrollo del trabajo del grupo del impacto que tienen de temas más íntimos de conversaciones de algún tipo es verdad que si además pensamos en grupos de cuatro personas que están llevando a cabo un trabajo y alguna está experimentando una situación personal difícil etcétera esta dimensión afecta en el trabajo en grupo ¿no? y es mejor gestionarla que evitarla ¿no? porque entonces esta persona o deja de participar o es mejor que diga mira tengo al padre en una situación crítica no me podré conectar como lo he hecho hasta el momento y no pasa nada si estos aspectos no se explicitan pueden provocar distorsiones en el grupo y yo creo que como docentes tenemos que ser conscientes y ayudar a que los estudiantes gestionen estas situaciones estos serían los aspectos más informales entonces también hemos analizado los factores internos que afectan al grupo a la dinámica del grupo en primer lugar todo el tema de la disponibilidad luego ya lo comentamos pero nosotros pedimos a los estudiantes que expliciten su disponibilidad antes os comentaba el perfil de estudiantes que tenemos y saber qué disponibilidad tienen los otros ayuda al grado de exigencia etcétera etcétera ¿no? y el tema de las actitudes hay un tema de respeto de predisposición de motivación personal de confianza de compañerismo y de predisposición a colaborar y a negociar que si no se explicitan al principio luego son muy poco gestionables es verdad que las actitudes cada uno tiene el nivel que tiene y es difícil cambiar pero si se comparten inicialmente y el equipo es consciente de que todo esto influye por ejemplo por poner un ejemplo antes ya me he metido con alguien inconscientemente el perfil de estudiante en general en todo hay excepciones es un análisis muy genérico pero el perfil de estudiante de informática inicialmente tiene menos predisposición a colaborar que el perfil de psicología esto lo hemos analizado y es así porque porque los perfiles son distintos ¿no? a ver no pasa nada pero la gente tiene que asumir delante de estas predisposiciones cuál es su grado su etcétera ¿no? entonces es importante explicitarlo luego otro tema que también es importante compartir es el o qué forma o repercute en positivo negativo neutro en el proceso sería el volumen y el estilo de las interacciones nosotros nos hemos llegado a encontrar grupos que les hemos tenido que decir por favor no interaccionéis tanto porque tenéis un objetivo y os perdéis en los comentarios y el bla 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 también hay perfiles de este tipo ¿eh? la cohesión del grupo o sea que el grupo bueno vaya cohesionando a medida que avanza la creación de relaciones personales claro inicialmente los estudiantes virtuales no se conocen es la primera asignatura y luego ya os comentaré cómo pero les proponemos que creen grupos con lo cual la interacción la van creando en el propio proceso de creación del grupo ¿no? el grado de afinidad en esto también cuando se presentan les pedimos que se describan un poco porque también también ayuda a tener tipologías de afinidades que les ayude la organización interna del grupo y el entorno tecnológico todo esto son factores que afectan el proceso de trabajo en grupo internos también hay otros factores externos que son los que dependen más del docente que es todo el diseño la duración de la actividad no es lo mismo una actividad que dura 4 meses en equipo que una actividad que dura una semana cambia totalmente ¿no? el grado de dificultad de la asignatura o la carga lectiva de la asignatura no es lo mismo una asignatura de 6 créditos que un proyecto final de 12 con lo cual esto también afecta y las actividades propuestas asociadas a la propia actividad y el proceso de evaluación el tema del proceso de evaluación en el trabajo en grupo también es un tema que luego hablaremos pero que es muy crítico y también afecta a la dinámica del grupo por lo que esto va más en lo que antes hablábamos como en el diseño del docente y luego hay una intervención del docente durante la actividad colaborativa que es el papel que ejerce que también comentaremos pero que es importante que lo explicite yo como docente evaluaré el trabajo colaborativo y respetaré la dinámica del grupo a no ser que tarada o no o como docente pienso intervenir como un estudiante más en cada uno de los grupos pero es importante la definición del papel y otro elemento es cómo se crean los grupos como docentes podemos crear nosotros los grupos por orden alfabético que es el más fácil podemos crear los grupos por niveles intelectuales que me invento o podemos dejar que los estudiantes creen los grupos u otras variables pero la creación del grupo también dependerá en la propia dinámica del grupo esto es en relación a la dimensión social ahora entraría en lo que sería la dimensión más organizativa la gestión del grupo que en las primeras investigaciones que estuvimos realizando sobre el trabajo en equipo en entornos virtuales llegamos a concluir que un trabajo en grupo pasa a cuatro etapas estas etapas también ocurren en un entorno presencial pero en un entorno virtual son más evidentes y si no se tienen en cuenta normalmente se acaba llegando a la fase de desarrollo mal o sea no se llega al desarrollo porque no se han tenido en cuenta las otras etapas la primera etapa sería la de creación de los grupos por ejemplo en nuestro caso que queremos que los estudiantes creen los propios grupos se tiene que facilitar algún proceso para que ellos puedan crear los grupos porque si no se conocen bueno no sé como no sea por la foto es muy difícil entonces es importante crear alguna dinámica previa que ayude a que se empiecen a conocer de alguna manera les pedimos que se presenten personalmente etc. es una fase que ayuda a la creación del grupo en el caso que el docente decida que el grupo lo crean los propios estudiantes la etapa de consolidación para mí la etapa de consolidación es la más importante aunque los grupos los cree el propio docente es el momento en que el estudiante antes de iniciar propiamente el objetivo o la propia actividad que quiere llevar a cabo necesita crear un poco de cuerpo de grupo de corpus de grupo y crear los primeros vínculos luego os explicaré algunas actividades que hemos hecho para esto pero de las investigaciones que hemos hecho aquellos grupos que tienen una buena etapa de consolidación llevan a cabo un buen desarrollo de la actividad aquellos grupos que no se acaban de consolidar antes de ponerse a trabajar en serio bueno no se organizan no se gestionan y pierden el tiempo porque no han tomado unas decisiones previas y finalmente como en la asignatura que trabajamos les hacemos o evaluamos el proceso de trabajo en grupo todo el tema de análisis de cómo ha funcionado el trabajo en grupo individualmente en el propio grupo y como aula creemos que es un proceso importante porque al ser la primera asignatura que aprenden a trabajar en grupo si los elementos por ejemplo que no han funcionado bien los pueden mejorar se dan cuenta en otro trabajo en grupo ya los mejorarán si se co-evalúan entre ellos o se cuestionan elementos entre ellos puede ayudar a que mejore el proceso en grupo por tanto toda la etapa final de cierre y proceso de evaluación es importante estas serían las cuatro etapas es verdad que en algún caso si el docente crea los grupos ya la primera etapa nos la ahorramos aunque el docente organice mucho el trabajo en grupo una primera etapa de consolidación es necesaria en algún grupo aquel momento de cómo nos ponemos a trabajar qué hacemos es fundamental aunque esté todo muy pautado es fundamental y la de cierre también para hacer un poco de análisis entonces aquí os hemos ejemplificado algunas de las actividades que llevamos a cabo para facilitar estas etapas que no son todas necesarias pero en función de la actividad obviamente si es más larga o más corta será más importante o menos antes os comentaba que el tema se presentan virtualmente en el aula pero ya se presentan con unos ítems que les pedimos desde la edad bueno aquí he puesto algunos muy básicos pero también la disponibilidad que tienen su situación personal afinidades porque todo esto ayuda a que se vayan encontrando y lo que nos ha funcionado muy bien y que lo estamos utilizando bastante es llevar a cabo un debate planteamos un caso un poco crítico de trabajo colaborativo virtual y les hacemos debatir este caso en el momento que los estudiantes se pronuncian delante del caso están evidenciando su percepción sobre el trabajo en grupo y entonces esto les ayuda a que aquellos que tienen una percepción similar se agrupan porque salen temas de actitudes salen temas de responsabilidad salen temas entonces bueno les ayuda a agruparse con una serie con una predisposición delante del trabajo en grupo que también les ayuda luego a funcionar de una manera más cohesionada luego el desarrollo en nuestro caso hacemos un proyecto pero sería la propia tarea y finalmente en el cierre nosotros llevamos a cabo estrategias de auto evaluación personal sobre el proceso de aprendizaje y sobre el proceso de trabajo en grupo qué rol han jugado en el grupo cuál ha sido su grado de interacción con el grupo de participación etcétera y también de auto evaluación grupal como grupo una cosa es la evaluación individual como grupo cómo hemos funcionado etcétera la auto evaluación grupal normalmente la vamos llevando a cabo en cada una de las entregas de actividades para que analicen qué no ha funcionado y lo puedan mejorar posteriormente y en algunos casos también hacemos procesos de coevaluación entre los miembros del grupo y finalmente ay mira se me ha quedado mal la raya finalmente el rol del docente en cada etapa el rol del docente en las dos primeras etapas es clave es clave y sobre todo en la segunda en la de consolidación porque puede empezar a detectar aquellos antes me he saltado perdona ay no ay espera es que estoy trabajando con el ratón del revés ah sí es que esta mañana no aquí vale perdonad es que me he dejado las actividades de consolidación que son las más las más importantes y ahora me he dado cuenta que nos lo había comentado en la consolidación por ejemplo un aspecto que son ejemplos pero aquí cada uno puede poner la creatividad en funcionamiento pero por ejemplo en el momento inicial tomar alguna decisión conjunta que no sea vinculante a la actividad es buenísimo porque empiezan los procesos de negociación sin estar jugándose ni el proceso de evaluación ni la actividad posterior por tanto nosotros por ejemplo les pedimos que pongan un nombre al grupo de hecho cuando ya has llevado muchos grupos empiezas a ver solo cómo ponen el nombre al grupo si el grupo funcionará de una manera o de otra hay grupos que uno propone un nombre y todos dicen amén y no da más de sí hay grupos que discuten el nombre hay grupos que complementan el nombre de uno y el otro lo mejora y aquí ya vas viendo un poco cómo funcionará el grupo otro elemento que es muy importante es en esta fase inicial antes de empezar propiamente la actividad crear o lo que les llamamos unos acuerdos iniciales una normativa ¿en relación a qué? en relación a la periodicidad de comunicación les damos como unas orientaciones en relación a qué pasa si alguien no cumple lo que ha hecho claro si un estudiante no cumple con lo que había hecho y nos damos cuenta el día que se tiene que entregar la actividad ya el grupo se hunde si ya está previsto que las actividades las cerraremos tres días antes de entregarlas haremos una revisión conjunta si el que no sé qué tal lo sustituirá al siguiente de la lista o sea una normativa que les ayude a situaciones críticas o si a alguien le pasa algo ¿qué haremos? avisaremos o no sé qué ¿no? pues esta normativa o estos acuerdos iniciales también son claves y también reflejan mucho la dinámica de los grupos en este momento inicial en que les parece absurdo además cuando les dices venga a haceros una normativa les pones ejemplos de normativa y tal algún grupo copia la normativa que le has puesto de ejemplo y se queda tan contento pero luego no les sirve de nada absolutamente en cambio aquellos grupos que han consensuado si alguien no se puede comunicar en un par de días nos mandaremos un whatsapp o nos llamaremos por teléfono o haremos aquellos grupos acaban funcionando y otro tema que también es fundamental en el trabajo de equipo es toda la planificación la planificación que os decía si los estudiantes saben ahora me lo invento pero que cada mes tienen que entregar una actividad del proyecto durante el mes cómo se planificarán para llevar aquella actividad qué roles se distribuirán quién coordinará cada una de las actividades quién hará qué si la actividad la acabarán antes para luego poderla revisar bueno etcétera etcétera yo diría que estos tres elementos que pueden ser similares o distintos son elementos que ayudan a este proceso de consolidación y que realmente los grupos que lo hacen de una forma negociada implicados y tal son grupos que llegan al final aquellos grupos que ya ves que lo hace uno y el otro dice a menos que uno lo hace y el otro va contra la yugular diciendo este nombre no me gusta y no propone nada ya ves que en aquel grupo habrá algún movimiento extraño y acaba un poco pasando también tenemos una teoría que los grupos que se crean los primeros son los que normalmente funcionan mejor porque son aquellos alumnos que están muy al loro tal día se tienen que crear los grupos pues ya el día que lo has dicho ya se han encontrado tres que ya han sido muy dinámicos en el debate y se enganchan y aquellos grupos claro que pasa con los estudiantes que no se agrupan pues los acabamos agrupando nosotros estos grupos tienen el futuro duro duro porque no estos son los profesores esto es suspenso no les canso esto es suspenso directamente bueno sigo porque antes he saltado y entonces el rol del docente el rol del docente en el trabajo en grupo antes lo comentábamos a la hora de comer es fundamental para seguir todo el proceso pero yo creo que es fundamental en las dos primeras etapas o sea aquellos grupos que ya ves que hacen una planificación porque además esto forma parte de las actividades que van entregando que tú ya ves que hacen una planificación consistente consensuada etcétera gana mucho aquellos grupos que al principio les cuesta el docente no puede abandonar a ver lo sigue siempre todos pero bueno seguramente no es necesario que siga tanto un grupo que funciona porque si no entra en un paro tres de días no pasa nada en cambio en estos grupos que el proceso de consolidación ha sido defectuoso el docente tiene que estar allí a ver luego pasa que en un grupo que funcionaba hay alguien que se descuelga bueno pasa de todo como en todas partes pero es importante el papel del docente en esta etapa luego pensar que en el desarrollo de las actividades cuando los estudiantes trabajan en grupo que funciona hay muchas dudas que se las gestionan entre ellos aquella duda que como docente cuando trabajan individualmente virtualmente te llega una vez y dos veces y que las juegas en el foro y van saliendo versiones de la misma duda en los grupos reducidos muchas veces se las autogestionan porque tú esto cómo lo entiendes el otro responde ya muchas veces por tanto el papel del docente en el desarrollo no es tan intenso y luego vuelve a ser un papel importante en el proceso de evaluación y autovaluación del grupo es muy importante que cuando el docente sobre todo evalúa las primeras actividades sea muy transparente y si ya ve que hay un estudiante que participa poco lo explicite al grupo y diga este grupo no funciona de forma equilibrada los niveles de comunicación y de participación no son los mismos etcétera si esto se ataca al principio los estudiantes reaccionan si te esperas al final difícilmente pero es bueno explicitarlo delante del grupo a veces hay valoraciones que tienen que ir yo que sé si un estudiante no es muy educado es mejor avisarlo personalmente que en el grupo deciden que tienen una actitud poco adecuada pero si hay grados de participación distintos grados de toma de decisiones liderazgos que se salen un poco del liderazgo y se convierten en autoritarismo todo esto es bueno gestionarlo en el propio grupo porque el propio grupo reacciona y puede reconducir la situación bueno esto sería lo que os comentaba la parte organizativa del trabajo en grupo ¿vale? os he presentado la parte más social la organizativa y la de aprendizaje la ejemplificaría luego con la asignatura propiamente dicha porque veréis un poco las actividades que hacen y las pautas etcétera ahora entraríamos en lo que es el papel del docente en este proceso de aprendizaje colaborativo aquí hay un link que con con el grupo de la red esta de trabajo colaborativo hemos creado una guía con un prezi que está linkado ahora no entraré porque entre que entra sale no entraré pero que tenéis la parte de arriba se corresponde o sea la parte como más anaranjada son las estrategias docentes y la parte azul es el diseño de la asignatura o sea qué elementos tienes que tener en cuenta en el diseño de la asignatura y es un poco aquellos elementos una guía para que los docentes puedan crear actividades colaborativas virtuales del tipo que sea y de los comentarios que sean yo ahora me centraré básicamente en las estrategias del docente a ver si situamos al docente en lo que es el trabajo colaborativo cuáles serían aquellas estrategias que son fundamentales primero reforzar al máximo la metodología colaborativa luego seleccionar las herramientas tecnológicas bueno lo digo en el orden este pero no es que sea este orden son bolas y no tienen prioridades seleccionar las herramientas tecnológicas más adecuadas antes comentábamos que la tecnología ha evolucionado mucho y posibilita procesos colaborativos si nosotros para que los estudiantes colaboren no utilizamos las herramientas más adecuadas en lugar de facilitar lo que estamos haciendo es dificultar los procesos de colaboración definir o ayudar al grupo a definir el funcionamiento del equipo elaborar un plan de trabajo grupal o sea ayudar a los estudiantes a que elaboren su plan de trabajo gestionar la información de manera eficiente o ayudar a los estudiantes a gestionar la información y ayudar a todo lo que es el proceso de reflexión colaborativo ahora interé uno a uno en cada uno de estos elementos en el de reforzar la metodología de colaboración es muy importante trabajar todo lo que es el proceso del grupo de la formación del grupo el seguimiento la dinamización lo que antes comentábamos la presencia docente aunque los estudiantes estén trabajando en grupo han de ser conscientes que el docente está entonces esto se tiene que ver a lo largo del proceso antes os comentaba la parte más activa del docente es al principio pero los estudiantes tienen que saber que el docente está allí constantemente ¿no? y esto irlo recordando durante todo el proceso ¿no? que el proceso de un trabajo en grupo a ver qué nos pasa en muchos casos en los estudiantes si tienen que entregar una actividad cada mes ves como unas puntas ¿no? acaban de entregar una actividad desaparecen del grupo y cuando les queda una semana vuelven a aparecer ¿no? claro este proceso de trabajo en grupo no funciona entonces es muy importante por parte del docente y en este caso ya desde la propia aula ir dinamizando ahora que habéis finalizado la actividad primero valorar cómo ha funcionado el grupo recordar que habéis hecho una planificación para cada una de las actividades analizar si una vez habéis hecho la primera actividad funciona la planificación que habéis propuesto etcétera etcétera entregar la actividad hay una semana desaparecen una semana entonces no hay proceso de trabajo en grupo sí, sí sabes que tengo por ahí una quisiera hacer como es el tema de la cuando hablamos de la contratación de los docentes cuál es la disponibilidad que tiene el docente detrás de todo este proceso del trabajo colaborativo digamos cómo es la asignación de la cantidad de horas que el docente tiene que estar a ver cuántos son los pagos hay que trabajar en la actividad ¿eh? cuántos se demanda esto si este consultor tiene un grupo que viene acompañando durante un sementre ¿cuál es la dedicación semanal que tiene que tener y que la universidad exige o le va a... a ver nosotros la valoración semanal la hacemos por los créditos de la asignatura o sea igual que intentamos que la asignatura corresponda a los créditos para el trabajo del alumno y si la asignatura es en grupo tenemos que valorar que el trabajo en grupo es dedicación porque los procesos de negociación son dedicación los discursiones son... el docente tendría que ser lo mismo antes comentaba el primer semestre de que un docente hace entre comillas bien el trabajo en grupo es horroroso porque además entra cada... cada dos... no... más de dos veces al día en el grupo para ver si funciona si no funciona es lo que decía cuando adquieres un poco de experiencia aquellos grupos que funcionan puedes pasar algunos días sin entrar y ya sabes que si tienen alguna duda te mandan una copia o sea que uno va gestionando el proceso también es verdad que acaba revisando corrigiendo muchas menos actividades entre corregir 60 proyectos y corregir 60 entre los 12 proyectos es muy distinto y también es verdad que la tecnología cada vez más nos permite un seguimiento de que están haciendo los alumnos por ejemplo ahora los proyectos normalmente los hacemos en wiki la wiki te deja ver yo no digo analizar si la aportación que ha hecho este estudiante es mucho mejor o mucho peor porque además nosotros también estamos evaluando las competencias digitales no estamos evaluando el contenido del proyecto al 100% claro lo que no puede un docente es hacerlo todo entonces en nuestra asignatura las competencias que evaluamos son las competencias digitales por tanto el contenido propio del proyecto no es lo más importante evaluamos la coherencia pero no evaluamos al 100% el contenido porque no es no es el objetivo entonces como son grupos grandes de alumnos digamos mi pregunta también iba a la cantidad de dedicación que ese docente tiene que tener para digamos tener un estándar que le exija digamos el departamento al que pertenece esa asignatura a ver es una media hora hay una media de una hora a la semana siete horas semanales hay una hora al día siete horas semanales más o menos esto es lo que pedimos por una asignatura de seis créditos y de hecho yo creo que los los consultores que ya tienen experiencia de trabajo un grupo tampoco educan mucho más a ver siempre se puede dedicar más siempre hay docentes que además no sé hacen unos excels y corrigen no sé qué pero tampoco es el objetivo a ver estamos evaluando lo que os decía las competencias si la asignatura fuera de historia de la educación seguramente no haríamos tanto hincapié en el proceso de trabajo en un grupo y evaluaríamos más el contenido esto también lo saben los estudiantes entonces bueno se evalúa todo el proceso y ver que por ejemplo esa competencia que el alumno por ahí en un tercer año ya la adquirió porque esto transversal por lo que ha tenido contado entonces llevamos más a lo contenido claro esta asignatura en el fondo es metodológica instrumental o sea de hecho el tema del proyecto es la excusa para que los estudiantes empiecen a trabajar en contenidos de su área de conocimiento o sea cuando iniciamos multimedia todos trabajaban sobre la sociedad de la información que al 90% les importaba un pepino entonces decidimos que por qué trabajar la sociedad de la información si los de si educación social pueden utilizar las TIC en la educación social o yo que sé o la economía el impacto de las TIC en la economía o el marketing en el turismo por ejemplo los de turismo hacen unos proyectos chulísimos porque es porque es lo suyo ¿no? entonces que esto a veces me cuesta justificarlo a los directores de programa de cada una de las titulaciones porque me dicen bueno y esto ¿cómo corregís el contenido? digo mira el contenido secundario yo les estoy ayudando a adquirir esta competencia si el contenido es vuestra área de conocimiento yo no me voy a meter lo que pasa que es lo que decíamos siempre del rol del docente ¿no? como los profesores universitarios somos mucho de área de conocimiento ¿y cómo vamos a dejar que un trabajo tenga bueno a ver un estudiante con seis créditos trabajando en equipo dos milagros no va a hacer no va a hacer seis igual que las otras lo que pasa que es una materia inicial instrumental de trabajo en equipo con lo cual el primer mes es asfixiante porque todos los estudiantes se agobian tienes que relajarlos tienes que ponerlos en la rueda porque además tenemos un perfil de estudiante ahora ha bajado un poco pero que a nivel era muy poco competente con lo cual a la que le empiezas en la primera actividad que entre se haga una cuenta en un marcador social se haga marcador social ¿qué es? o sea es como y encima con aquel que no sé o sea cuando hablaste de perfil del estudiante para preguntarte ¿cuál era el grado de actualización que más o menos como media traen estos alumnos cuando hagan mira yo creo que esta asignatura sirve para heterogenizar el grado porque por ejemplo los estudios de informática a mí siempre me dicen no es que los nuestros ya saben digo ¿ya saben qué? porque un semestre lo hice preguntar si conocían habían utilizado un marcador social antes de la asignatura el 95% no sabía lo que era un marcador social y los de informática siempre me dicen uy los nuestros saben de todo de todo lo que les interesa bueno como nosotros pero ¿a qué herramientas se han marcado? ¿qué? ¿a qué herramientas se han marcado? al delicious me quedé pensando en la anterior en el rol del docente en la etapa de constatación y que decían subimos a la rueda va a aplicar 60 personas en dinámicas de un con relaciones interpersonales en una situación a mi entender requiere tener herramientas justamente manejo de negociación como afilar el lápiz para que este grupo funcione el lado docente requiere para mí herramientas que le permitan avisar eso y dar una solución como una guía los consultores están capacitados formalmente bueno en la capacitación inicial les capacitamos para trabajar en grupo para gestionar el grupo y para esto o sea es como contenido nuevo que trabajan porque la mayoría vienen con las competencias digitales porque si no ya no los seleccionamos entonces lo que trabajamos mucho son metodologías y trabajo también es verdad que pensar que son muchos estudiantes que están llevando a cabo el trabajo en grupo sistematizamos bastante los procesos el debate dura una semana al acabar el debate crean los grupos si en tres días no han creado los grupos proponemos no sé qué o sea que ahora lo veis como una cosa muy vaga pero que la experiencia nos ha llevado a sistematizar al máximo el proceso no es sencillo pero tampoco es tan complicado como parece y que hay grupos que fracasan es obvio y que aquel estudiante que ha caído en un grupo que no funciona aburre la asignatura todo el semestre pues también pero claro los que estamos trabajando con gente que no nos entendemos pues nos cuesta a veces pensar hoy tengo que hacer esto con este entonces yo creo que es un proceso y esto de que comentaba de explicitar de acompañar en la primera etapa o sea el otro día uno de los consultores que la verdad es que yo no me había fijado en otro en este mensaje que puso en el tablón mandó un mensaje diciendo hemos acabado la primera actividad habéis superado la etapa más dura de la asignatura ahora os toca un proceso de relajación ¿ves? puso un vídeo de YouTube bueno o sea este mensaje esta presencia docente que quiere decir no os agobiéis lo peor ya lo habéis pasado ahora ya todo será un camino más suave esto es fundamental porque este mensaje que yo cuando lo vi incluso me hizo gracia luego pensé claro como estudiante que estás solo en tu casa que has vivido una primera etapa de un caso sobre el trabajo en grupo virtual que no sabes muy bien lo que es y que te has pronunciado y que ha habido estudiantes que han contrarrestado etcétera que luego te han dicho que crees un grupo con gente que no has visto en tu vida porque a ver somos todos muy presenciales aunque no nos guste bueno etcétera bueno esto cuesta entonces bueno yo creo que son es ir encontrando las estrategias un tema que no he comentado luego lo comentaré en la asignatura el día que empiezan la asignatura saben todo lo que harán hasta que lleguen al final que esto también es un elemento muy importante o sea no van surgiendo las actividades sino que ellos saben que en el plan docente sale que harán y tienen colgadas las actividades las cuatro actividades que tenemos las tienen colgadas desde el primer día y les decimos antes de hacer nada léete las cuatro actividades porque la asignatura es todo esto y es un proceso entonces si yo ya sé a dónde voy antes también comentaba les colgamos trabajos de otros estudiantes o sea les vamos situando para que no sea como un chaparrón que lo es pero para que sea una cosa más suave sí 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 porque les pedimos que se planifiquen como grupo si no saben qué tienen que hacer cómo se van a planificar que luego la planificación la tienen que regular en el 90% de los casos porque de hecho proponemos unas fechas de entrega pero también les decimos como sabéis que tenéis que llegar aquí si vosotros creéis que alguna fecha de entrega o sea como ellos se planifican podéis incluso cambiar alguna fecha de entrega en un margen relativo porque si no luego ya es como un caos pero por ejemplo yo que sé hemos propuesto una fecha de entrega lunes y en aquel grupo hay tres personas que aquel fin de semana están fuera pues proponen bueno por los motivos personales preferiremos entregar la actividad el miércoles hay un proceso de negociación con el consultor no acostumbra a pasar porque acostumbra a pasar que cuando se aproxima la fecha recibimos algún mensaje de por favor nos podrías dar un par de días más para acabar de no sé qué más que la planificación inicial la planificación inicial es un poco utópica pero en el proceso la van regulando ¿qué herramientas tecnológicas que han usado los docentes les resultan han resultado más potentes para lograr las competencias que tienen en el grupo? porque ya cuando hay un grupo sabemos más o menos cómo funcionar o no tenemos experiencia y si eso funciona bueno también me imagino que desarrollar una habilidad para saber que esta actividad resulta ser siempre muy movilizante y está muy grande si te parece acabo con esto porque luego con la asignatura os pondré los ejemplos concretos ¿vale? pero sí que es verdad que por ejemplo bueno luego hablaremos pero que a nivel tecnológico yo diría que nos faltan herramientas para hacer un seguimiento automático de los grupos por ejemplo yo he pedido muchos proyectos de innovación que si hay un estudiante que no entra en un grupo durante 3 o 4 días que le llegará un mensaje al consultor diciendo este grupo no funciona o que nos faltan herramientas en cada uno de los proyectos de innovación porque en la UOC nos posibilitan pedir proyectos de innovación de trabajo en grupo yo pido esto pero no hemos llegado nunca he conseguido que mejore un poco el entorno de trabajo en grupo que tampoco porque cuando encontramos un entorno más adecuado resulta que no era sostenible para multiplicarlo por mil con lo cual llegamos a un entorno que para mí era el ideal pero que no es sostenible con lo cual nos hemos tenido que quedar con otro bueno es una batalla a ver todo el tema del trabajo colaborativo aparte del metodológico y la parte tecnológica primero que surgen nuevas herramientas que te cuestionan la anterior por ejemplo hasta ahora hemos hecho trabajo yo diría prácticamente asíncrono les pedimos a los estudiantes que no trabajen sincronamente porque no es necesario etcétera algunos han hecho chats y entonces hacen un acta del chat y tal ahora ha surgido el whatsapp igual que los 12 yo con la gente en mi equipo nos mandamos whatsapps cuando algo nos salta los estudiantes están trabajando con el whatsapp y esto el consultor ya no lo sigue porque solo le faltaría tener los whatsapps de todos los grupos bueno pues yo ahora quiero hacer una investigación de cómo integrar el whatsapp en el trabajo en grupo en qué situaciones es más adecuado porque es verdad que yo lo utilizo en momentos puntas si quiero me corre mucha prisa o tengo un problema de no sé qué mando un whatsapp y no me voy a poner un correo electrónico si sé que la persona tiene whatsapp no me voy a poner a escribir un correo electrónico si tengo tiquitiqu y ya está bueno tenemos que ver que la tecnología que va avanzando y que nosotros vamos incorporando nuestras vidas personales y profesionales cómo la incorporamos o sea para mí ahora es una investigación urgente porque empiezo a ver que hay estudiantes que necesitan el whatsapp así como hace diez años lo primero que hacían los estudiantes cuando iniciaban el trabajo en grupo era decir hola me llamo un monse mi teléfono es nada o sea lo primero que se daban era el teléfono porque claro nadie estaba acostumbrado a trabajar virtualmente y lo primero que se le bueno el teléfono bueno y se agrupaban por la zona geográfica yo digo pero si de que os sirve si no entonces en el caso cuestionamos estos elementos pero cosas que ahora ya para mí me parecen superadas pues surgen notas por ejemplo el chat de la web nunca ha funcionado bien nunca yo creo que es una estrategia no sé bueno es igual no ha funcionado bien nunca entonces los estudiantes siempre se quejan que el chat no funciona bien yo les digo pues si nos hace falta el chat para trabajar en grupo porque en una investigación que hicimos hubo un grupo que se propuso hacer un chat cada lunes a las 9 de la noche cada lunes pero el chat como no lo gestionaban bien y lo querían utilizar para discutir temas era como que empezaban a las 9 de la noche a las 12 aún estaban con la discusión hubo un estudiante que dijo yo así no puedo seguir porque era insostenible porque claro entonces tuvimos que crear una normativa para cómo utilizar el chat el chat solo lo debes utilizar en casos de toma de decisiones de no sé qué muy puntual indicando previamente qué vais a hacer y el tiempo límite que vais a utilizar porque si no claro un chat desorganizado es una consulta porque relaciona justamente a estos cambios una nota por ejemplo que los alumnos por ahí uno manda un mensaje y como le llega directamente a su celular esto se transforma justamente en un chat uno manda un correo y el alumno responde y esto es justamente la misma respuesta la pregunta es pensar que justamente esta modalidad no implica que uno tiene que estar o no en permanente o sea que habría que bajar y otra cosa más allá de esta disposición del docente de acompañar que no que no esperen por ahí que el acompañamiento sea permanente estatal no por esto la normativa la normativa es por parte de los estudiantes pero el docente también o sea el docente no puede estar conectado las 24 horas del día con sus problemas o sea la normativa es nos damos unas 24 horas para responder y ya está lo que pasa que sí que es verdad y además es verdad que si el estudiante no hace el cambio de chip del trabajo en grupo presencial síncrono al trabajo en grupo virtual asíncrono hay un problema porque están con esto o sea el debate del grupo lo utilizan como si fuera un chat y están todos a la vez allí y no sirve de nada ¿no? entonces bueno esto es un proceso y lo tienen que lo tienen que pasar ¿no? y lo tienes que explicitar y lo tienen que ver etcétera claro además los grados de exigencia que decíamos antes y de actitud son horrorosos porque hay quien está todo el día conectado como tú dices y a quien se conecta pues por la noche claro no puede pretender que todo el grupo esté oye ¿quién estáis aquí? se me ha volcado el wiki me he cargado no sé qué ¿cómo lo hago? ¿no? porque si no te coge como una angustia horrorosa antes se llamaban bueno pues un whatsapp tampoco pasa nada ¿no? pero es de encontrar el equilibrio entre la sincronía y la sincronía igual hay que empezar un poco hoy de este tema de estas herramientas como un whatsapp que de repente son gratuitas que son masivas empieza el cobro y dejan de ser y pasamos a usar otras que tiene lo del whatsapp y lo del skype por ejemplo junto como una que anda en moda se llama line por ejemplo ya te puede llamar con el teléfono y darte mensajes de voz ¿cómo supresan eso? digamos ¿pasamos de esta a esta o nos quedamos con una de las de hecho nosotros en las herramientas sincronas no apostamos y les decimos que si utilizan sincronía nos deben dejar un acta bueno luego os explico porque el docente tiene que tener evidencias de todo el proceso porque si no como evalúa entonces no puede estar en chats continuos ni en no sé qué entonces nosotros proponemos aprender a trabajar en equipo asíncronamente lo que no negamos es que hayan momentos de sincronía porque es que sería como absurdo ¿no? pero proponemos herramientas sincronas y las herramientas que proponemos en principio las deben utilizar y luego les dejamos una reta y la de herramientas que en función del grupo pueden utilizar o no si les interesa pero lo que quiero decir es que tampoco podemos cerrar los ojos y mantener una metodología de trabajo en grupo obsoleta cuando yo si necesito no sé qué un poco ágil cuando estoy haciendo teletrabajo mando un whatsapp ¿sabes? yo no puedo decir no ¿está prohibido utilizar el whatsapp? bueno igual nos tenemos que plantear que en algún momento la sincronía puede facilitar una toma de decisiones resolver una duda o cualquier otra cosa ¿pero tendrían que exportar el whatsapp? bueno a ver tampoco es necesario seguir todos los procesos al 100% ¿no? a ver cuando les decíamos que se hacían o que se hacen un skype o una sincronía guarden un acta es porque entendemos que no es una cosa del momento tampoco les decíamos si os llamáis por teléfono para no sé qué tampoco podemos ser guardias urbanos respecto al espacio de negociación en el aula el registro de cómo van los presentes si esos procesos no son evaluados si, si, si o sea todos los procesos de toma de decisiones tienen que ser visibles o sea el espacio de comunicación del grupo es el debate bueno luego os lo enseñaré pero es un debate normal pero el debate es donde se ve el proceso de trabajo en grupo si ellos se reúnen en casa de uno que no lo recomendamos pero si lo hacen ellos mismos pero tienen que dar constancia que hoy han tenido una sincronía y han decidido estos temas o que han hecho porque si no el docente no puede evaluar el proceso de hecho en el doctorado de una asignatura sobre enseñanza ¿cómo era? enseñar y aprender en la sociedad de la información y llevaba grupos del doctorado nuestro que habían estudiantes europeos y estudiantes latinoamericanos y analicé los grupos y descubrimos que el grupo que había trabajado mejor era un grupo que tenía mitad de gente europea y mitad de gente latinoamericana porque unos trabajaban de día y los otros de noche o sea había trabajo las 24 horas del día o sea la primera no, no pero no es por seguir toda la actividad pero uno o sea la primera semana iban perdidos ¿cómo nos comunicaban? bueno estaban como un poco angustiados pero cuando llegaron a la conclusión que el trabajo era síncrono y que cuando uno lanzaba una cosa la colgaba y el otro cuando este se acostaba la podía leer revisar y el otro seguía el día claro fue como un milagro o sea descubrieron que existía una forma de trabajar colaborativamente independientemente del espacio y del tiempo y que al revés el tiempo nos lleva a favor no en contra que normalmente siempre nos va en contra el tiempo para todo pues este grupo decidió y la verdad es que analizar el proceso de trabajo en grupo fue muy interesante y los resultados fueron muy buenos por esto la primera semana horrorosa porque claro uno mandaba un mensaje y pasaban horas y no tenía respuesta porque los dos dormían bueno estas cosas pero luego y a veces en los casos lo ponemos de ejemplo porque es es muy evidente que no es necesaria la sincronía y antes también lo comentábamos los estudiantes cuando les dices entrar a estudiar en la UOC es decir yo haré lo que quiera cuando quiera y tal y además tengo un grupo y ahora me tendré que coordinar con el grupo es como un agobio entonces si no les das argumentos para decir no te estamos enseñando a trabajar en grupo asincronamente si os organizáis y os planificáis cada uno que trabaje cuando quiera pero que trabaje porque también la teoría es pensar que los grupos funcionan y por esto también me parece que aquí hablaba del equilibrio entre el trabajo individual y grupal hay gente que se piensa que si el grupo trabaja pues yo voy a trabajo no chaval no pero ¿sabes lo que pasa? que en la virtual se ve en la presencial pasa y no nos enteramos y estamos muy contentos porque este grupo ha hecho un trabajo como mucho hablando con los estudiantes enganchas a alguno que en alguna pregunta no sabe qué decir pero en la virtual los vemos hoy me parece que me estoy alargando mucho a ver el otro tema es el de las herramientas que tampoco voy a entrar mucho pero creo que es importante analizar que aparecen que antes lo decía nuevas herramientas que facilitan la colaboración y no tomarlas como una amenaza porque ahora que ya sabíamos que tal funcionaba muy bien ahora ha aparecido otra a veces es como una amenaza y le tenemos que dar la puerta y ver por ejemplo como esto os decía el whatsapp a mi en principio me parece horroroso el whatsapp introducido en el trabajo en grupo asíncrono pero el otro día hablé con unos estudiantes y pensé pero si yo esto también lo hago ¿por qué no se lo puedo dejar hacer a ellos? con lo cual bueno verlo como como un tema que puede que puede ayudar también es verdad que es importante no caer en todas las nuevas herramientas porque si no cuando tienes una sistemática la pierdes entonces ganamos en tecnología y perdemos en metodología con lo cual es importante tener el equilibrio ¿no? y sí que tenemos que encontrar que por esto os decía antes que encontramos un trabajo en grupo que en la web me gustó pero que no es no sostenible que es encontrar aquella funcionalidad y aquella herramienta más adecuada para cada situación si ya sé que quiero que hagamos estudiantes que es un proyecto que acaban difundiendo necesito una herramienta para buscar información una herramienta y compartirla una herramienta para gestionar toda la información una herramienta de comunicación una herramienta de difusión de la información etcétera yo ya sé que herramientas y entonces necesito que estas o estas funcionalidades tengan una herramienta pertinente si en alguna de estas funcionalidades yo no encuentro la herramienta tengo un problema que es lo que nos ha pasado durante mucho tiempo cuando los estudiantes del proyecto lo hacían en un informe en Word que era un lío porque el Word uno se lo cargaba el otro lo machacaba entonces creamos las versiones entonces creas las versiones del Word y no sé qué bueno pues ahora ya aparecen otros elementos que facilitan la colaboración como Google Docs u otros que ya pero bueno mientras no han apetecido hemos tenido que ir inventando elementos otro elemento que también os comentaba es que no podemos perder de vista que si los estudiantes trabajan con nuevas herramientas esto es tiempo es dedicación del estudiante nos pensamos que trabajo en grupo no es tiempo aprender una herramienta no es tiempo tenemos que encontrar la media porque cada estudiante tiene sus habilidades competenciales en uso de ti pero tenemos que pensar que si añadimos por ejemplo un marcador social que un 90% de los estudiantes no conocen requiere un tiempo para que aprendan la funcionalidad propia de la herramienta e intentar tener un espacio de seguimiento de las actividades de los estudiantes es lo que os comentaba sería o es muy necesario poder tener como seguir esto por ejemplo una alarma que diga estos estudiantes no participan o este estudia esto es más complicado una época utilizamos el DSCW que es una herramienta más de compartir si verdad que te mandaba un informe de toda la actividad del grupo de quien hacía aquí él y tal pero imaginaros 60 estudiantes un consultor y toda la actividad era insostenible yo la primera vez que lo vi pensé mira esto nos ha salvado tener este informe de esto pero claro era insostenible y encontrar herramientas o poder hacer adaptar herramientas a herramientas existentes si es que te hagan un informe es un poco complicado pero bueno algún día lo conseguiremos no bueno lo que os comentaba de las funcionalidades del equipo es muy importante organizar desde el principio la dinámica del trabajo en equipo los acuerdos del equipo a ver los acuerdos lo puede crear el propio equipo o el docente yo digo siempre en función de la tipología de actividad si una actividad es corta todo lo que haga el docente mejor porque si no el estudiante y si no pues que sean los propios estudiantes que lo hacen pero en relación a la comunicación a la organización a la dinamización del grupo y el docente ir dando pautas incluso hacer si los estudiantes hacen unos acuerdos es muy importante que el docente devuelva un feedback porque si aquellos acuerdos son insostenibles por ejemplo dicen haremos un chat cada día imposible o sea no podréis trabajar haciendo un chat cada día ni cada semana olvidaros o nos revisaremos todo cuatro veces antes no es que una vez hay bastante no pero es verdad cuando uno no sabe bueno las propuestas de los acuerdos son complicadas que más la elaboración del plan del trabajo otro tema que comentaba antes que era muy importante es la planificación en el trabajo en equipo o hay una planificación consensuada y bastante detallada o es un poco un caos si yo empiezo una actividad y no he acordado que la empiezo yo la sigue otro y la comparte otro o que nos distribuimos estos elementos es una locura porque tú y yo estamos empezando la misma actividad a la vez luego no encajan entonces todo esto de la planificación es fundamental y si no lo hacen como lo tienen que acabar haciendo lo hacen tarde y se han cargado la mitad del tiempo ¿vale? hay grupos que dicen oye ¿planificarme para qué? y se lo hacemos planificar pero bueno a veces se planifican para cumplir ¿no? pero como no se la han hecho suya aquella planificación no les sirve mucho ¿no? bueno aquí también os comentaba que existen distintas herramientas de planificación desde el Google el GAN el Glocking el Glocking es una evolución del GAN que es una planificación en línea bueno y por tanto el docente también tiene que intervenir en esta planificación y decir si esta planificación es sostenible o no otro tema que es importante es el tema de gestionar ayudar a los estudiantes a gestionar la información en muchos casos la información para los proyectos tienen distintos formatos y los estudiantes tienen que saber cómo gestionar toda esta información ¿no? entonces les tenemos que ayudar a dar criterios para organizar para seleccionar yo que sé pues como comentaba antes ¿no? los marcadores sociales antes recogían direcciones de internet en un documento y las compartían y las machacaban y tal ahora crean un marcador social compartido todo el grupo y van añadiendo las direcciones que encuentran sobre el tema como un comentario pues ir dándoles herramientas que les faciliten todo el proceso de gestión de la información y finalmente ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre el propio trabajo dinámica del grupo y esta reflexión es importante no dejarla para el final porque luego ya no hay arreglo nosotros en los primeros años la auto evaluación personal y la co evaluación de los compañeros la hacían en la última actividad porque nos servía como evaluación pero lo hemos adelantado a la tercera ¿por qué? porque al final veíamos que había estudiantes que no habían participado mucho que aparentemente lo hacían pero cuando los co evaluaban si de tres estudiantes hay si de cuatro estudiantes tres dicen que uno no ha participado es que no ha participado por mucho que tú te creas que ha participado ¿no? y entonces todo esto si lo veíamos en la última actividad ya era recuperable entonces hemos avanzado los procesos de co evaluación y de auto evaluación o un estudiante que él mismo se auto evaluaba muy negativamente es que no se había integrado en el grupo claro si esto lo ves el último día ya aparte de evaluarlo negativamente no puedes hacer más ¿no? y hemos convertido más las herramientas de auto evaluación y co evaluación como herramientas de mejora del proceso bueno bueno este sería un poco las estrategias de lo que sería el docente en el trabajo en grupo ahora sí que ya pasaría a ya para a la asignatura igual lo he hecho un poco desordenado pero he entendido coger de lo global a lo concreto esta asignatura aquí en la ¿qué es la asignatura? si así en este mismo proceso por ejemplo en la matrilla o en otro lado hay gente que sea la matrilla que se lo bueno como todas las instituciones tienen sus debilidades y en función de quién es el vicerector de posgrado se donan más unas decisiones o otras cuando el espacio europeo en los grados se definió esta asignatura pero en los másteres y posgrados no quisieron entonces no la tienen entonces tienen como un pequeño tallerito que es una chapuza porque si ese no se ve de nada y no la tienen porque consideran que los estudiantes de máster ya lo saben y en realidad no lo saben pero ¿qué pasa? que como el máster es una especialización si le sacas seis créditos de la especialización que aquel profesor es tan importante pues dejas el máster cojo y no podrá poner un contenido que era mitad para el profesor no para el estudiante pero bueno son estas situaciones de las que a ver también se lo comentaba la asignatura como aquí hubo un momento que se estuvo cuestionando ¿no? de qué hacemos porque todos los estudiantes ya vienen suerte que bueno yo diría que la propia bueno pues tenemos el mismo vicerector que no voy a decir quién es no 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 y es una pena de hecho en la maestría de educación que no estaba por situaciones también de la vida teníamos una asignatura que se llamaba ¿cómo era? proyectos educativos en línea o algo así que de hecho era un poco como esta asignatura pero más centrada en educación pero esta asignatura era la asignatura última antes del proyecto final del máster y entonces ahora hemos decidido el máster y esta asignatura se ha convertido en una asignatura inicial obligatoria para todos los estudiantes porque ¿qué pasaba? que llegaban a la asignatura y empezaban a ver Twitter, Facebook o sea ¿cómo utilizar todas estas herramientas en educación? y decían bueno pero si ya estamos acabando la maestría y nadie nos lo ha enseñado antes y ahora lo hemos hecho al revés o sea que en la maestría de educación y TIC que por circunstancias que no voy a analizar no estaba ahora está no puedo decir que es esta asignatura porque no se viene bien esta pero es esta en el fondo a ver también damos alguna pincelada de organización en e-learning pero bueno en el fondo es esta de hecho de hecho en el doctor es un poco más llevadera que el de grado el grado no mucho o es igual es peor es peor porque además el que la lleva bueno con el que la hemos diseñado es muy web 2.0 y estaba muy preocupado que los estudiantes del máster salieran sin saber entonces aún hay más energía de herramientas web 2.0 o sea en esta aún no utilizamos ni el Twitter ni el Facebook aún digo porque seguramente acabaremos cayendo pero bueno tenemos que ver cómo es que además en esta asignatura vamos cambiando mucho pero pensar que tiene un impacto de 3.000 estudiantes cada semestre cualquier cambio es un poco heavy entonces lo que vamos haciendo son pruebas pilotos con grupos yo que sé ahora los de informática han probado el GAN bueno vemos si no ha funcionado bien pues no no lo extendemos o sea vamos jugando un poco porque el grado de impacto es muy elevado bueno pues esto como os he comentado esta mañana en el proceso de adaptación al espacio europeo se creó una competencia que también fue complicado una competencia que definimos como uso y aplicación de las TIC en el entorno académico y profesional al crear esta competencia propia de la UO se asignó una asignatura en la que se trabajaba esta competencia lo que pasa que claro esta competencia es como fantástica que si no la concretas no sabes qué es ¿no? bueno como esta mañana he ubicado la asignatura aquí dentro por tanto no hace falta que siga la competencia también os lo he comentado antes entonces ¿qué significa esta competencia? o sea lo que hicimos fue desglosar esta competencia en subcompetencias ¿vale? ¿qué significa? búsqueda y selección de la información en la red o sea son competencias que en el fondo ya existen como competencias transversales en cualquier titulación pero adaptadas a la red ¿no? tratamiento y elaboración de la información digital aquí va desde elaborar un texto a tratar un Excel a tratar una base de datos lo que corresponda en cada estudio ¿vale? nociones básicas de tecnología esta también es una competencia que inicialmente no teníamos porque como era todo TIC pero llegamos a la conclusión que no todos los estudiantes llegan con el mismo nivel ¿no? y en un momento dado en que apareció por ejemplo por poner un ejemplo el Open Office que habíamos trabajado todos con Microsoft había incompatibilidades entre estudiantes y entre docentes entonces dijimos hacer un PDF nadie sabía que era hacer un PDF entonces dijimos o hay unos elementos que son tecnológicos o por ejemplo ¿qué pasa si tengo un virus? o sea estos elementos que no están en ninguna parte y que están en todos sitios ¿no? luego también el tema de la planificación del trabajo en un entorno virtual nosotros con la asignatura hemos visto que los estudiantes se planifiquen en un entorno virtual es vital trabajen individualmente o en grupo porque como todos muy bien sabéis una semana de no asistir a clase no le pasa a nadie desapercibida y una semana de no entrar en el campus no pasa nada ¿no? si tú como estudiante no das una semana clase tiene remordimiento si no entras en el campus es como que no se nota ¿no? entonces o los estudiantes se planifican y se organizan y tal o para llegar a adquirir una titulación en virtual es muy difícil porque la teoría es que estudiar virtualmente es muy fácil pero la realidad es que es más difícil que hacerlo presencialmente y o tienes una capacidad organizativa de planificación etcétera a veces es más la capacidad que tengas para irte organizando que la propia trabajo en sí mismo ¿no? luego también todo lo que sería la gestión de un proyecto digital ¿cómo gestionar un proyecto digital? estrategias de comunicación en la red todo el tema de la comunicación virtual desde ¿cómo participar en un debate? a cómo mandar un mensaje al profesor o a cómo mandar un mensaje a un compañero del grupo el trabajo en equipo en la red cómo trabajan en equipo y la actitud digital esta competencia también es una competencia que hemos ido incorporando porque el tema de la actitud presencial más o menos nos lo han enseñado todos cada uno lo gestiona como puede pero la actitud virtual no por ejemplo el plagio me imagino que es un problema que como tenemos todos ¿no? para los estudiantes si encuentras un trabajo el 50% pajeado no es plagio esto estaba en internet bueno ya chaval pero no lo has citado etcétera etcétera ¿no? por ejemplo esto sería un tipo de actitud digital el tema del respeto a los compañeros de cómo mandas mensajes sería otro tipo por tanto todo esto o cuando difundes una información en una red social que no es tuya tú allí tienes una responsabilidad social y la gente se piensa como decíamos ayer que colocar algo en el Facebook no pasa nada bueno pues ahora igual no te pasa pero en aquí unos años igual te lo tendrás que tragar ¿no? etcétera etcétera entonces creemos que esta competencia es importante porque es una actitud en la cual no estamos enseñados y que además se va cuestionando continuamente por ejemplo en algún caso la presentación que hacen los estudiantes del grupo les pedimos que sea en vídeo y les decimos si quieres colgarla en el YouTube y la vincar bueno la primera vez lo hicimos como obligatorio bueno claro hubieron estudiantes que dijeron esto va contra la propia hay contra mi intimidad dijimos bueno no pues solo colgala en el aula o sea cosas que bueno que van surgiendo actitudes que van surgiendo que nosotros mismos tenemos que ir adquiriendo ¿no? por tanto cuando estoy hablando de esta competencia estoy hablando de todo esto que es bastante entonces ¿cuál es un poco la gracia de la asignatura? la asignatura lo que pretende es lo que es hacer un proyecto que es buscar una información tratarla presentarla y actualmente en la red difundirla esto es llevar a cabo un proceso ¿no? de un proyecto ¿qué pasa? que se le añaden las TIC con lo cual el proyecto ya es un poco distinto y por otro lado añadimos el tema de trabajo un grupo no pensamos en un proyecto individual sino grupal por tanto estas competencias ya giran de otra manera y si además le pones el tema de la planificación el tema de la actitud digital y el tema de la comunicación hace que a partir de la creación de un proyecto virtual los estudiantes pongan en juego todas estas competencias de una manera de una manera casi natural porque obviamente no puede entrar alguna información si antes no la han buscado obviamente si lo tienen que hacer en equipo tendrán que trabajar en equipo obviamente si hay un problema de actitud dentro de los equipos ahora estamos descubriendo que el tema de la actitud digital en los equipos aún es más evidente que en un aula genérica ¿no? porque o falta de respeto o que uno pone una imagen sin referenciarla y el otro le dice oye ¿de dónde ha sacado esta imagen? ah de internet bueno como de internet todos estos elementos en el trabajo en equipo son más evidentes ¿no? y entonces tomando un poco el esquema de las fases de las fases del trabajo en equipo lo que hemos hecho es adquirir estas competencias a través de la elaboración de un proyecto digital en equipo marcando o sea con esta idea de que el proyecto son distintas fases y que es un proceso y que si la primera etapa no se supera del todo bien se tiene que relaborar para poder llegar al final ¿no? entonces las fases del proyecto digital en equipo son el inicio la estructuración el desarrollo y el cierre y la difusión la difusión la hemos incorporado últimamente con todo el tema de que ahora en lugar de hacerlo en un gorro lo hacen en una wiki y luego lo difunden al grupo incluso algunos lo difunden fuera pero también crear esta competencia de ser presente en la red etcétera etcétera creemos que que es importante ¿no? sí el primer paso el grupo cuando el grupo ahora os lo explico en las etapas cuando el grupo ha cerrado el trabajo lo lleva al aula en el aula se evalúan por ahora os explico cómo se auto evalúan entre ellos y además luego les pedimos si para la galería que antes os comentaba de docentes bueno para futuros estudiantes también lo podemos colgar y ahora hemos creado un blog del área y también estamos seleccionando aquellos trabajos más potentes para que los puedan un poco difundir presentarlos ellos mismos y poderlos difundir para también ir creando esta cultura de la difusión en la red que todos estamos muy acostumbrados a absorber lo que hay en la red pero lo nuestro no lo difundimos ¿no? y crear también esta cultura a ver para que os hagáis una idea y yo creo que ya me estoy enrollando mucho en cada etapa proponemos una serie de actividades que en función del estudio se concretan con unas herramientas u otras o de una manera u otra en principio hay una primera fase de creación de los grupos que os comentaba hacemos un caso lo discuten y crean los grupos hay una primera aproximación al tema del proyecto nosotros les damos el ámbito temático y tres subámbitos y ellos concretan un tema ¿vale? yo que sé las TIC en la educación en el ámbito social entonces los focos podrían ser en el ámbito de salud en el ámbito de la tercera edad en niños y entonces ellos cada grupo define qué ámbito va a trabajar está el crecimiento del procedimiento de colaboración que os comentaba unos acuerdos una normativa lo que sea y concretar el tema y los objetivos del proyecto esta es la primera fase la primera del debate la hacen individual y luego ya van trabajando en equipo luego les pedimos que estructuren que busquen más información sobre el tema en la red y que estructuren ya el proyecto ¿no? qué estructura tendrá el proyecto un primer esquema y una descripción de cada uno de los apartados de lo que será el proyecto esto ya lo hacen prácticamente todos los estudios menos comunicación que hace un vídeo lo hacen en la wiki y por tanto aquí perdón el compartir los la información lo hacen con los marcadores y aquí ya utilizan la wiki y les proponemos que cada uno haga una actividad se presenta bueno haga una actividad utilizando la wiki ¿por qué? porque nos encontramos que las primeras ediciones el que sabía cómo iba la wiki volcaba la información y los demás trabajaban con un word y lo iban volcando ¿no? y la idea es que ellos vayan construyendo ya todos la wiki luego en trata la información en algunos casos por ejemplo en economía impresa les pedimos que trabajen con el Excel y que añadan alguna tabla o alguna información numérica o gráfica en el proyecto en otro estudio nos piden que trabajemos con la imagen y pedimos que traten una imagen y que es seguro que en el proyecto haya tantas imágenes como estudiantes hayan tratado etcétera en algunos casos pedimos un mapa conceptual para organizar el proyecto depende un poco de las necesidades de cada titulación y finalmente lo que hacen es presentar el proyecto al grupo ¿cómo lo presentan el proyecto al grupo? normalmente lo tienen en la wiki ponen el link pero también les pedimos que hagan una presentación del proyecto propiamente dicho y del proceso de trabajo en grupo porque es una manera que entre ellos compartan el contenido del proyecto y luego lo que hacemos es distribuir a los estudiantes para que cada estudiante corrija un proyecto devuelva un feedback al grupo sobre aquel proyecto diciendo y también les damos un es ítem para evaluar en relación al formato al contenido a las herramientas utilizadas etcétera valoran el proyecto entonces el grupo tiene que responder si hay alguna pregunta o algún elemento que cree incluso puede mejorar el proyecto si alguien ha dicho mira el tratamiento de las imágenes es muy flojo sería bueno que esta imagen bueno pueden incluso mejorar el proyecto cada estudiante evalúa un proyecto de otro grupo o sea cada grupo va a recibir varias evaluaciones no vuelve a ser una actividad individual pensar que nosotros en el proceso de evaluación evaluamos el resultado y el proceso del grupo pero también el proceso individual por tanto cuando hacen el debate lo hacen individualmente cuando participan en el grupo y cuando evalúan individualmente entonces lo tenemos calculado lo debo entonces el grupo va a recibir varias valoraciones y tiene que responder como grupo porque en este momento también se les va un poco la pinza y entonces cuando ven que alguien les dice algo pues ya lo arreglo bueno o no igual esto que propone el estudiante este que evalúa no es para arreglar simplemente es una visión o entonces o sea este momento último es un poco durillo además el primer semestre nos toca en navidad y es como un poco duro porque porque es desaparecer del grupo volver a aparecer y volver a cerrar el grupo pero luego lo valoran muy bien los estudiantes dime a los estudiantes que como grupo relaten en algún en algún estudio lo que hacen es un blog que es como el diario del grupo no lo estamos haciendo en todos los grupos porque pensar que si en agro yo que sé en empresariales hay excel que el 90% lo conoce no 90% no 70% pero otros no o sea no podemos sobredimensionar la carga lectiva porque por ejemplo el wiki la mayoría no han utilizado nunca un wiki antes el blog aunque parece que todo el mundo utiliza blogs la realidad es que tampoco el relato que pedimos es un poco en relación al funcionamiento también les damos alguna pauta de como de como ha ido el trabajo un grupo si se han sentido cómodos si se han organizado bien si han a partir de la segunda actividad han rehecho la dinámica del grupo si la planificación que hicieron al principio la acaban igual bueno una serie de elementos sí entonces otro elemento de la asignatura es que en la asignatura tienen como 10 o 12 recursos o sea ya hace mucho tiempo que la asignatura no es un material sino que son un conjunto de recursos la mayoría son guías técnico pedagógicas o pedagógico técnicas por ejemplo ¿cómo utilizar la wiki colaborativamente? no enseñamos cómo va la wiki sino estrategias para construir la wiki colaborativamente más las funcionalidades tenemos un material del desarrollo del trabajo en grupo en entornos virtuales cómo ir pasando las etapas del trabajo en grupo tenemos manuales de cómo hacer una busca de información en la red a partir de tres momentos y unas preguntas o sea hay distintos tipos de materiales en distintos formatos que creemos que también es importante para los estudiantes porque en función de por ejemplo este del proyecto digital en equipo lo hemos hecho ahora nuevo y como ellos lo construyen en una wiki lo hemos querido hacer en una wiki para que vean un modelo de una wiki para un material ¿no? bueno tienen distintas tipologías de materiales en distintos formatos reconozco que el tema vídeo lo estamos empezando a incorporar ahora más y hasta ahora en vídeo teníamos relativamente pocas cosas lo que sí que os comentaba antes que a veces por ejemplo en el tema de los marcadores sociales ¿no? tenemos un material en wiki que explica cómo utilizar un marcador social colaborativamente pero en algunos momentos hay algún elemento tecnológico que es difícil de explicar en un texto ah bueno como que no hay no, no vosotros como queráis ¿qué preferís? ¿sí? vale pues espera que ahora me digo ah sí y lo que está saliendo es de los propios consultores que antes os comentaba hacen como secuencias de vídeo para explicar los procesos tecnológicos es verdad que a veces para ver cómo va una herramienta o una pequeña secuencia de medio minuto de vídeo te ilustra más ¿no? entonces lo que os comentaba antes nosotros no lo hemos pedido pero por ejemplo en ese momento de alguna guía tenemos la guía y un conjunto de vídeos que explican partes que tenemos que pensar bueno ahora cómo lo volvemos a estructurar para integrar todo esto en un propio recurso ¿no? pero sí que es verdad que al tener nos guste o no herramientas bueno pues que cada consultor va buscando la mejor manera de explicar aquello y vamos mejorando las propias guías de aprendizaje teniendo en cuenta que siempre queremos que tengan una parte pedagógica no solo de funcionalidades porque de estas hay muchas en la red bueno pues esto sería la idea de la asignatura no un recurso sino un conjunto de recursos más bien como guías etcétera etcétera luego el tema de la evaluación el tema de la evaluación es evaluación continua obviamente no hay un examen final porque es imposible evaluar esto aunque en sus orígenes lo hacíamos pero es imposible evaluar con un examen final y el otro tema importante es que ya en el plan docente de la asignatura nosotros les decimos que la evaluación es individual o sea que nunca piensen que por ejemplo porque el grupo no funciona sacaran una mala nota es verdad que se evalúa el resultado del grupo y por tanto influye en cada individuo pero en muchos casos si son cuatro bueno esto no lo he comentado pero en principio proponemos que sean alrededor de cuatro estudiantes más de cuatro es muy difícil de gestionar virtualmente tres es sostenible además lo que pasa es que a veces algunos caen caen en el camino entonces si ya empiezan tres a veces se quedan parejas que entonces ya nos viene bien un grupo es una pareja entonces los grupos son de cuatro y muchas veces los cuatro no acaban con la misma nota de la asignatura porque como evaluamos el proceso no acaban con la misma nota esto también les cuesta mucho entenderlo y tenemos quejas sobre todo a principio porque si el grupo no funciona yo que culpa tengo etcétera etcétera pero bueno es un tema que vamos gestionando también os he ido comentando que evaluamos teniendo en cuenta especialmente el docente pero también las autovaluaciones personales y de los compañeros las covaluaciones muchas veces relatan a aquel estudiante que es muy hábil para dar la impresión que está y que en realidad luego no está ¿no? y ayuda mucho a los docentes porque si a los estudiantes les cuesta evaluar mal a los compañeros pero si en general coinciden en evaluar que un estudiante no ha funcionado bien hay estudiantes no nos vamos a engañar como los presenciales que hacen chuletas hay estudiantes que son muy hábiles en el debate van interveniendo para no decir absolutamente nada pero están y a veces el docente pues mira le cuesta más verlo ¿no? por tanto la covaluación va muy bien y esta sí que la hacemos o sea que el estudiante no sabe cómo lo han evaluado así como también hay un proceso que no lo he puesto que es de evaluación del grupo o sea ellos evalúan en cada una de las actividades cómo ha funcionado el grupo y esto lo hacen con sí sí esto sí en algunos días salen hemos trabajado desequilibradamente bueno no se atreven a decir que Luis no ha participado pero bueno ya dicen que desequilibradamente pero la covaluación no es pública la ve el docente y o sea tú evaluas a todos los otros compañeros pero los otros no ven lo que tú le has evaluado sí porque es la manera de detectar aquellos casos difíciles de detectar claro si tú sabes que yo veré lo que me dices tú ya serás muy benévola si yo sé que tú no si tú sabes que yo no lo voy a ver serás más justa ¿no? y por otro lado también evaluamos bueno y el feedback que se hacen de los proyectos al final también se tiene en cuenta entre ellos y también utilizamos distintos instrumentos desde un feedback personalizado por parte del docente alguna corrección global al aula también en algún momento dar una visión global al aula y utilizar rubricas más detalladas hacemos como un poco un mix por ejemplo en los grupos cuando devolvemos el feedback del grupo es una semirúbrica ¿no? en que decimos el grado de participación si no me equivoco sí por ejemplo en cuanto a la comunicación planificación organización gestión y actitudes bueno pues con esta rúbrica devolvemos el feedback al grupo ¿no? yo que sé la perdonad porque está en catalán ahora que lo veo la agilidad y fluidez de los grupos el grupo trabaja con agilidad y fluidez o no o hay un problema esta rúbrica sirve como patrón para que cada docente haga un feedback del grupo esto va bien también como os decía antes como son muchos como más instrumentos tenemos compartidos más homogéneos el proceso de evaluación a ver os enseño un aula un aula para que la veáis yo creo que es igual el aula pero para que tengáis una dimensión de lo que es si veis en la parte es un poco borrosa aquí tenemos toda la parte de comunicación que tenemos el tablón del docente que es de donde sal perdón para hablar el tablón del docente es una comunicación un aviso del profesor un ir si los vuestros avisos si después mantienen la estructura de clases semanales o de clases semanales no a ver trabajamos por actividades trabajamos por actividades tenemos cuatro actividades mira si te fijas en la pantalla está muy borroso yo tampoco lo veo muy bien pero la cero que es la presentación uno, dos, tres y cuatro vale y entonces si lo que aparece aquí es la fase uno que es la primera etapa los objetivos las actividades y deberían salir y veis en las propias actividades proponemos actividades individuales y actividad grupal ahora se ha cortado la de la UOC es una mezcla es la de la UOC y las otras asignaturas y las otras asignaturas tienen establecidas con discusión digamos no hay una estructura en módulo bueno hay asignaturas que aún tienen estructura en módulo no os lo voy a negar porque era de módulo por ejemplo el de la UOC antes he descubierto que había alguien de la UOC ¿veis? entonces el calendario con las fichas pero por ejemplo esto lo que tenemos es que mientras el estudiante está haciendo la actividad 1 tiene lo de la actividad 1 cuando se sitúa en la actividad 2 y en donde pone el numerito tiene la actividad colgada el día que empieza la asignatura tiene las cuatro actividades colgadas y ve todo y en cada una ahora no se ha ido pero debajo están también los materiales correspondientes a aquella actividad hay materiales que se usan a lo largo de la asignatura pero hay materiales que son específicos de una actividad en la sala tenemos el tablón del profesor que es ¿cómo lo llamáis? el adquisito del profesor tenemos el foro que sería el espacio abierto para dudas y tal que gestionamos mucho todo el tema de dudas tenemos el debate el debate es formato de foro pero les damos un tiempo para participar en el debate entonces se convierte más como un espacio de discusión argumentada etcétera ¿también es el espacio ¿en grupos? no, este es aula ¿aula de la aula? sí entonces tenemos el acceso a la wiki porque en el aula tenemos una wiki donde cuelgan las wikis de los grupos tenemos los grupos de trabajo desde aquí entra cada estudiante a su grupo de trabajo y el docente ve todos los grupos bueno y tenemos los participantes del aula ¿aula de la actividad es el mismo grupo de inicio activo? ¿es posible que en el transcurso el camino también el mismo? el objetivo es que se hace con proyectos global del principio al final ¿qué pasa? si caen los tres te pueden reubicar si caen los tres o si cae uno en algún caso el docente reubica pero cuesta mucho reubicar estudiantes que ya han iniciado otro grupo un proceso son casos muy puntuales que dices es que este tío es muy potente y seguro que en este grupo funcionará pero si no a veces lo que hacemos que entonces es horroroso pero es la posibilidad quedan tres colgados y los unimos pero claro intentar que recuperen es complicado es complicado los grupos que no funcionan realmente es complicado por esto es muy importante la fase esta inicial de la consolidación bueno esto sería el espacio de grupo veis y estos son los grupos yo soy el docente veo todos los grupos tienen por defecto el debate que es el espacio de comunicación del grupo o sea nosotros pedimos que toda la comunicación del grupo esté aquí o fundamentalmente que nosotros los evaluaremos por lo que vemos aquí lo que no está aquí no lo podemos evaluar entonces si ellos deciden hacer un chat normalmente acaban haciendo un acta de chat o porque claro tú estás siguiendo el grupo y de repente eres como un hueco y hablan de otro tema como se vi entonces normalmente lo que hacen es esto también tienen el tablón del profesor que sería desde donde el profesor a veces da orientaciones normalmente participan en el propio debate si tienen algún tema pero en algún momento por ejemplo la evaluación de la actividad es como más institucional ponerla en el tablón del profesor luego tienen la wiki el área de ficheros que es el espacio compartido para guardar los ficheros de lo que sea y tienen la wiki en algunos casos también tienen el blog en alguna asignatura hacen el blog personal en el grupo el blog el diario del grupo en el blog y toda la valoración que van haciendo en el grupo y funciona bastante bien lo que pasa que lo que os comentaba añadir a veces tantas herramientas es un poco arriesgado bueno esto es en el wiki el debate el espacio de disco un poco toda la información veis en el debate del grupo se ve toda la discusión lo que os comentaba claro tampoco es necesario que el docente se lea al 100% todas las discusiones pero si va siguiendo un poco los temas va viendo que aquello va fluyendo o no va fluyendo así que es verdad que como os decía de vez en cuando puntualmente se cuela un estudiante que es habilidoso y va dando algunos mensajillos así para tenerlo entretenido entonces aquí os he intentado recuperar imágenes pero para que veáis no todos los proyectos utilizan todas estas herramientas porque se morirían pero sí que en cada una de las etapas en función de que hacen seleccionamos la herramienta más adecuada ¿no? aquí por ejemplo cualquier buscador o bases de datos o lo que sea luego lo comparten en el Digo para la planificación pueden usar normalmente aconsejamos que herramienta pero también es verdad que si algún grupo dice yo en lugar de el Google Calendar preferiría utilizar no sé qué tampoco nos negamos ¿no? luego aquí utilizan la Wiki en algún caso les pedimos que el esquema del proyecto lo hagan en un mapa conceptual entonces utilizan programas de mapas en el desarrollo o tratan imágenes o audios o secuencias de vídeo o lo que sea y aquí hacen la difusión en algún grupo para presentar el proyecto además añaden un PowerPoint un Prezi o lo que quieren para presentar el proyecto bueno esto sería un poco la idea para que veáis que trabajan las competencias digitales en función del grupo ¿eh? no todos utilizan esto porque si no nos moriríamos esto sería un poco las herramientas que utilizan y con esto acabo os enseño si queréis dos proyectos uno que es una Wiki y el último que es un proyecto que en la asignatura de comunicación hacen en lugar de hacer una Wiki hacen un vídeo pero un vídeo colaborativo ¿eh? que también estamos con el tema de qué herramienta es la más adecuada para hacer un vídeo colaborativo que no, no lo hemos hemos utilizado el Cautura hemos utilizado cualquier herramienta de vídeo y trabajar con el Dropbox para compartir pero siempre hay alguien que tiene que hacer el diseño final estamos con varios proyectos de innovación en este tema y aún no hemos encontrado bueno ahora ha salido uno del ah de Google ha salido uno no me acuerdo el nombre pero resulta que son los de prueba y no nos atreemos a que hagan toda la currada y que en pleno proceso porque solo dura un mes o no sé qué se queden colgados bueno estamos es complicado por esto que cada vez o sea herramientas individuales por ejemplo de vídeo hay muchas pero para crear un vídeo realmente colaborativamente es más complicado o sea sí que en la asignatura de vídeo el vídeo lo trabajan por etapa o sea cada estudiante hace una parte del vídeo y luego lo integran porque hacer un vídeo todos a la vez virtualmente sería imposible esto que os decía que en función de la actividad el docente agota más un tipo de trabajo u otro a ver esto es simplemente para que veáis unos estudiantes es en catalán pero un ejemplo de unos estudiantes de la asignatura de trabajo de informática bueno es un proyecto aquí veis que han trabajado la imagen que con el tema les pedimos que si cogen una imagen digan de dónde procede han organizado todo el índice del trabajo aquí se han hecho un apartado para estar al día de la remista y aquí hay links de bueno espera que va un poco lento bueno hay links de todo esto luego no sé si habéis visto que también hay la valoración del grupo las valoraciones que han ido haciendo bueno del grupo sí bueno veis aquí han hecho en esto le pedíamos un mapa conceptual para definir el grupo la definición de contenidos y la remisión grupal veis todo aquello que pedíamos y lo han integrado todo en en la wiki la verdad es que es un proyecto que no sea no es que sea una maravilla es de los normales pero yo creo que es un que es un proyecto que refleja lo que han trabajado en la asignatura han creado un contenido el tema ya veis que es el computing el cloud computing un tema de actualidad de los del ámbito de informática han buscado información o sea es muy importante que el proyecto sea sobre su área de conocimiento porque muchas veces un poco a veces los tenemos que frenar ¿no? porque alguien porque se ponen a buscar se ponen a utilizar herramientas y a veces se dedican más de lo que querríamos y el otro no lo voy a abrir ahí, ahí, ahí espera que ahora no sé si cierro esto o si ¿no? ya lo puedo hacer este es que no creo que se abra este está muy bien hecho es todo un redes sociales y marketing y han hecho todo bueno unos vídeos que han quedado en un vídeo global sobre esto o sea es para que tengáis una idea en todo el proceso de la asignatura teniendo en cuenta que aprenden herramientas que trabajan en equipo y tal un poco lo que hacen mira este ha subido antes pero no hay volumen bueno no hay volumen es un poco para que veáis como bueno pues acabo con los proyectos que es de todo esto que os he explicado este proceso pues si ganas resultados como estos ¿no? hay muchos tipos de resultados pero bueno yo creo que estos dos ilustran los proyectos normales así es bueno pero que es lo que utiliza yo creo que el objetivo de equilibrar las competencias que en el proceso de búsqueda tratamiento y que se trata de información lo asume el que apretén a trabajar en equipo virtualmente también el de actitud también porque ya veis que siempre enganchamos a los plagios lo que pasa es que en grupo cuesta más enganchar no enganchar más plagios y trabajos muy mejores que enganchar porque claro entre ellos se negatan ¿no? no puede llegar más de lo bueno del trabajo en grupo es que no es todo el proceso Gracias.